Aleluya, Aleluya, Gloria al Señor, Dios los bendiga hermanos, Gloria al Señor, Dios los bendiga a todos los hermanos presentes también, los hermanos en los diferentes lugares que estén reunidos, Gloria al Señor, Aleluya, siempre tenemos expectativa en la infinita palabra de Dios que puede bendecir nuestras almas y es que queremos tomar nuestras Biblias Primera de Corintios Capítulo 13 Primera de Corintios, Capítulo 13 Gloria al Señor Vamos a leer la palabra de Dios Dice así, desde el versículo 1 Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiño Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Primera de Corintios 13 Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, de nada me sirve Aleluya Queremos entonces orar un momento para entrar a nuestro tema Amado Señor Jesús Una vez más nos acercamos a ti muy agradecidos Señor por este día Gracias también Señor Por la atmósfera en la cual se reúne cada creyente Por el trabajo, el sacrificio para que tome lugar esta reunión de cada uno Señor Sigue Señor Proveyendo los recursos aquellos a todos Señor Que laboran para poder Señor Tener estas reuniones Tú sabes la necesidad de cada uno Señor Y te agradecemos por la vida de cada uno de nuestros hermanos Que laboran en cada área Señor Gracias por todo ello También Señor Suplicamos que al acercarnos a tu palabra Cada uno podamos estar en la atmósfera Donde nuestra actitud, nuestro interés Nuestra expectativa sea la correcta Entonces podemos recibir Señor La bendición de tu palabra La guianza y el liderazgo Y la enseñanza del Espíritu Para Señor Poder conducirnos en la familia tuya En el nombre de Jesucristo Señor Con gran expectativa tomaremos nuestro tiempo En tu palabra Señor Muy agradecidos por todo Amén Dios lo bendiga Tomar asiento Al Gloria al Señor Entonces Queremos mirar la importancia de este tema Que Pablo está enfocando Dice y si no tengo amor Nada soy Y de nada me sirven Que entendimiento que tomó lugar en él Y que debería tomar lugar en nosotros Cada tema en la que enfocamos en la palabra de Dios Deberíamos ser sinceros siempre En ello y verlo De la manera correcta Y este es uno de los grandes temas Porque lo coloca mucho más alto Que los grandes logros que uno pudiera hacer Tanto aquí en la tierra Como persona o como creyente Porque él coloca estas cosas De la manera Tremenda Si hablase lenguas angelicales Y humanas Y no tengo amor Vengo a ser como un metal Que resuena O címbalo que retiñe Tuviese profecía Entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Repartiese todos mis bienes Para dar a comer a los pobres Si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve Ahora Esto es lo que Aquello Por lo que se llamaría Un gran cristianismo De estas cosas Una persona operando De estas cosas Usted diría pues De verdad Que es un gran santo Pero Pablo dice La relación con Dios Está más alto que eso ¿De qué se trata entonces? Porque ¿Cómo es que una persona Puede tener acceso A esos dones sobrenaturales? Tal vez de lenguas Humanas De angélicas ¿Si? O Puede ser bien entendido O puede tener dones de profecía O bien entendido En los misterios De la Biblia ¿Se da cuenta Que el amor Está más alto Que todo ello? ¿De qué se trata entonces? Porque Puede haber una gran fe Que trasladase montes O puede haber lo que el mundo Llama amor Repartir sus bienes Darlo a los pobres O aún Ser quemado Su cuerpo por otros Para ayudar a otros O rescatar a otros ¿Qué persona Pudiera hacer esto Y estar fuera del Plan de Dios? No Bromea la Biblia Con sus verdades El punto es Que Debemos mirarlo De una manera Interesada De estas cosas Cuando vino El profeta Y nos habló De este tema Pues Nos empezó A mostrar Estas cosas Allá En Primera de Pedro Segunda de Pedro Capítulo 1 Segunda de Pedro Los sermones de Pablo Eran la Biblia Y la Biblia Es un libro Tan misterioso Que Dios Le confió Una parte A un profeta Otra parte A otro profeta Y Lo que le confió A alguien Revela Lo que le confió A otros Y así sucesivamente Por lo tanto Para Cuando miramos Estos temas Debemos mirarlo De la manera Correcta Y cuando vimos Dios Teniendo aquí Un hombre Que vio Que pudo acercarse A Dios De la manera Correcta Entonces Cuando miró Este tema Del amor De lo que Pablo Está hablando Porque Muchos pensamos Que tenemos El entendimiento De lo que es amor Pero se da cuenta Que es más alto Que todas esas Grandes Buenas obras Que hay Entonces De que clase De amor Está hablando Y vamos Y vamos A ver Estas cosas Porque Cuando hermano Branjan Habló De ese amor Él Citó Estas cosas Y lo llamó La estatura De un varón Perfecto Si Y Dice la Biblia Dice aquí Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Como todas las Cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido Dadas Por su divino Poder Mediante El conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Por medio De las cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Para que por ellas Para que por esas Promesas Llegaseis a ser Participantes De la naturaleza Divina Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa de la Concupiscencia Vosotros también Poniendo toda La igencia Por esto mismo A añadir A vuestra fe Virtud A la virtud Conocimiento A conocimiento Dominio propio Al dominio propio Paciencia A la paciencia Piedad A la piedad O temor de Dios Que es en otra versión Afecto fraternal Y el afecto fraternal Amor Esto es del amor Que está Hablando Pablo allá Como es que Hay un proceso Hacia ese amor Por eso Pablo dijo Debemos tener Tantos logros En Dios Y esos logros Pueden hacer Gran calidad De personas Para las cosas De esta vida Para el entendimiento Humano Pero no nos bastará Si no llegamos A ese Punto final Que es el amor El origen del amor Es Dios No es Lo que nosotros Llamamos amor Entonces Y empieza a mostrar El camino El camino Hacia eso De virtud Ciencia Templada Empieza a mostrar El camino Hacia esa realidad Pero Cada revelación Y cada tema Que tenga que ver Con nosotros La revelación De ello Siempre Viene Por toda La Biblia Entonces Eso puede Fluir A nuestro Corazón Estamos diseñados Para no Aceptar Nada Errado En nuestra Alma Entonces Al mirar Estas cosas ¿Cómo es Que la persona Pudiera llegar A ascender Tan cerca Con Dios En muchas cosas Pero Si no llega A esa fase Final A esa obra Final De poder Tener Lo que Pablo Dice Ese amor De nada Sirve Lo que uno Haga De nada Sirve Ahora Debe ser Tan desafiante Para nosotros De tomar En consideración Esa Declaración De Pablo Porque definitivamente Nos está exagerando Tampoco quiere Desanimar a nadie Pero es la verdad Es la verdad Ahora Para mirar El paralelo De estas cosas Podemos mirar Como funciona La sombra De ello Lo que aquí Se mueve Que es Afectos Nada más Amor filial Como opera Como se mueve Se da cuenta Que eso se establece Por compañerismo Tal vez De mamá A hijos De hijos A padres Por cuanto Empiezan A depender El uno del otro A atenderse El uno al otro Y eso se establece Un vínculo Diferente Para con las demás Personas O de esposa A esposa Se da cuenta Que eso Es algo Que despierta Dentro de la persona Es algo Por más Que cualquiera Usted puede encontrar A cualquiera Y no puede mirar Y decir A esa persona Yo lo considero Más que mi papá Primera vez que lo ve O más que mi mamá No es así Usted pudiera decirlo Pero se da cuenta Que es un proceso Que tomó lugar En su corazón Tampoco va a mirar A una mujer Y va a decir Uy Lo amo No es así O un hombre Eso es A través De un proceso Por lo cual Se despierta Dentro de usted Ese sentimiento Entonces Cuando estamos Hablando de amor Estamos hablando De un logro Que toma lugar En el mundo Interior De la persona Y están tremendo Esas cosas Cuando Siendo que es El afecto Siendo que es Siendo que es Solo amor filial Que es una sombra Que Reacciona De una manera Tan tremenda Aún En la creación Más baja Que el ser humano Que es el mundo De animales Usted va a darse cuenta Cuando Esa Esa Tal vez Esa pequeña gallina Tiene sus pollitos Y usted va A querer Coger los pollos Tal vez Salta Grita Y hace sus ataques Y todo por el estilo Porque quiere defender Sus pequeños O una perrita Que tenga sus Pequeños cachorros Se va Y usted quiere Cogerlo Y se da cuenta Que ella sale En defensa de ello Como este Amigo Que andaba Con el profeta Y empezó A tocar el silbato En forma de Pequeño Venado La madre Venada Salió En defensa De su pequeño Esas cosas Fueron colocadas Esos instintos Siendo que el animal No tiene alma Dijo el profeta La experiencia Que le pasó De la zarigüeya Como es que los perros Lo habían mordido Estaban muriendo Y Pero ese amor A sus pequeños No quería Dejarlos No quería abandonarlos Y dice Cuando se acercó Por ahí Como es que la inspiración De Dios vino Y fue Hacia donde podía Ayudarlo El profeta Con su don Y cuando se acercaba Alguien Quería tocarlo Ella gruñía No en defensa De ella Pero en defensa De sus pequeños Porque ellos No han caído Están en la condición En la que Debería estar Ellos fueron sujetos A esclavitud Por causa Por causa De la caída Del gobernante De ellos Que era el ser humano Esas cosas Vemos ahí En el mundo Animal Y cuando vemos En la Biblia La Biblia Habla y muestra Que dice El amor máximo Que aquí puede reflejar El amor correcto Es de mamá ¿No? Como es que Jesús Dice Aunque La mamá se olvidare Pregunta Si olvidará Del hijo que dio a luz Aunque ella llegara A olvidarse Dice yo no Para mostrar Que el amor En el que Dios vive Es más alto Es un poder Que se mueve Dentro de la persona Que se activa Dentro de la persona Hoy por la inmoralidad Es casi un poco difícil Entender eso Por la inmoralidad Que ha tomado lugar Porque eso se pierde Ya no hay ese afecto Como debe haber Tanto en la familia Como en la pareja Como en los niños Madres, padres Eso se ha pervertido Tanto Y se ha degradado Tanto Y se ha debilitado Tanto ¿Sí? Porque antes El hijo no quería Hacer quedar mal A papá Mala mamá Y se portaba bien Por causa de ello Quería tomar en serio Sus advertencias Sus consejos ¿Sí? Papá no quería Fallar a su familia Abandonar su hogar Hacer sentir mal O traicionar su esposa Viceversa Pero todas esas cosas Se han degradado hoy Pero el creyente Tiene recursos Para asimilarlo Esas verdades De la palabra De Dios Aún En la condición Tan degradada Que está el mundo Hoy Esas son las cosas Naturales Que se mueven Podemos mirar Un caso Donde Una niña Estaba En un incendio Se encendió La casa Y Los vecinos Empezaron a tratar De ayudar Pero cuando el fuego Creció Dijeron No hay nada Que hacer Y cuando la mamá Que estaba lavando Al otro lado Por la bulla Se acercó Y era su casa Y bueno Todos Tal vez La dijeron Y ella Sabía que su niña Estaba adentro Su bebé No había posibilidades No había Posibilidades normales Para entrar Y sacar a esa pequeña Pero se da cuenta Ese sentir Ese amor de mamá Que no le importó Nada Porque había Un vínculo Entre Entre las demás Personas Y esa niña No había Ese vínculo Por lo tanto Que no había La suficiente valentía La suficiente decisión Para irrumpir Ese peligro Para atravesarlo Y para Proteger Esa pequeña Por cuanto En las demás Personas No había Ese vínculo Si Pero en esta En esta mujer Que le hacía Que le hacía Se da cuenta Ese amor Le hacía Valiente Intrépida Decidida No egoísta No mirando Ni juzgando Las consecuencias Que pudiera pasarle Porque entre Esa pequeña Y esta mujer Había un vínculo De esa Que es la sombra De ese amor Del cual Pablo Está hablando O sea Cuantos logros Puede haber De esa manera Por esa manera Por esas cosas Y cuando Dios Cuando Dios Empieza a revelar Su palabra Y coloca Que el mundo De él Es ese mundo El mundo Del amor Y de ahí Se ha venido Degradando Hasta el mundo Donde nosotros Hemos llegado Pero Dios se mantiene Ahí Y es ahí Donde quiere Jalarnos Cuando miramos Esas cosas Por eso Vemos que Todos aquellos Que tuvieron Sus logros Fue basado En ello Porque no Tenían Razones No tenían Nada Razonable En su Alrededor Para optar Quedarse Con Dios Y su Palabra En situaciones Muy adversas Pero lo hicieron ¿De qué se Trata Estas cosas? Desde el Principio Dios muestra De lo que Se trata Leamos Un poco Génesis Si nosotros Leemos El capítulo 1 El versículo 26 Bien conocido Dios Creó Su hogar Creó La tierra Creó Todas las Cosas Y luego Dice Hagamos Al hombre A nuestra Imagen Conforme A nuestra Semejanza Y señore En los Peces Del mar En las Aves De los Cielos Y en las Bestias En toda La tierra Y todo Animal Que se Arrastra Sobre La tierra Y Creó Dios Al hombre A su Imagen A imagen De Dios Lo creó Varón Y Hembra Los Creó Y Los Bendijo Se cuenta Una vez Que fueron Creados Los Bendijo Y Empieza Dios A mostrar El propósito Por el cual Los Trajo A escena Para Señorear Y Todo Por el Estilo Eso Era La relación De ellos Con la Creación Era Que Tenían Que Tenían Que Ten Autoridad Que Tenían Que Ten Control Pero Ahora La relación Entre Ellos Cuál Era Si La relación Con la Creación Dios Los Colocó Sobre Todo El Misterio De Lo Que Él Quiere Hacer Con El Pueblo Que Llama Para Su Nombre Entonces La relación Entre Ellos Dice El Versículo 30 El Versículo 28 Y Los Bendijo Dios Y Le dijo Fructificada Y Multiplicados Llenada La Tierra Y So Juzgada Ahora Dios Le Dice Cómo Debería Tomar Lugares Debería Debería Tomar Lugar Una Una De Multiplicación De La Familia Y Eso No Lo Puede Hacer El Solo Ni Ella Sola No Lo Puede Hacer El Independiente Ni El Independiente Dios Le está Hablando De Unidad Si Dios Le está Hablando De Matrimonio Dios Le está Hablando De Amor Porque No Puede En El Mundo De Dios No Existe La Aprobación De Dios De Unidad De Unión Sin 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 amor De Matrimonio Sin amor Debe Ser De tal Manera Que Uno Entra Buscando Lo Mejor Para La Persona Que Ama No De Una Mera Egoísta Si No Buscando Lo Mejor Para La Persona Que Ama Y Dios No Quería Entrar En Matrimonio Porque Sabía Que No Le Podía Dar Lo Mejor A Esta Joven Tal No Tenía Los Recursos Para Y Quería Lo Mejor Para Esa Persona Y Dios Me Dijo Ven Nomás Y Él Iba A Proveer Eso Entonces Dios Empieza A Mostrar Desde Génesis La Relación Del Hombre Con La Creación Con El resto De La Creación Y Le Dice Para Que Han Sido Traídos Pero Luego Le Dice A Ellos La Relación Que Deben Tener La Relación De Esta pareja Que Era Para Unidad Era Para Amarse Era Para Reproducirse Si Porque En el Mundo De Dios La Reproducción No Es Solamente Amor Libre En el Mundo De Dios Esa Reproducción No Es Por Un montón De Madres Solteras O Hijos Que No Conocen Papá Y Todo Por El estilo Por Un Matrimonio En El Cual El Vínculo Y La Razón De Es Amor Y Eso Es La Sombra Del Real Amor Al Que Dios Nos Llama Cuando El Hombre Tomó Lugar A La Caída De Ahí En Adelante Solo Quedó La Sombra De Todas Las Cosas Correctas Y Cuando Pablo Está Hablando Estas Cosas Y Está Enfocándolo Y Dijo Si no Llegamos A Ese Punto De Nada Sirve Lo Pero De Nada Servirá Todo Es 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 Si no Entramos A Tocar Este Punto A Vivir Y A Movernos En Ese Mundo Del Amor Que Podamos Decir Y Entender Como Pablo Sin Amor Nada Soy Que Podamos Creer Decir Proclamar Esa Verdad Tener Ese Entendimiento Entonces No Nos Dejará Contentos Caminaremos Hacia ello Ahora Miremos Cada Tipo En La Palabra Para Ver Estas Cosas Porque Por eso Mirábamos En Los Días Anteriores Como Es Que El Plan De Dios De De Génesis No Ha Cambiado En Una pareja Y Esa Pareja Deberían Llegar A Unidad Que El Resultado Final Sería Que La De Esa Familia De Dios Y Eso Se Interrumpió No Se Llegó A Eso Ellos Deberían Llegar Ahí Y No Llegaron La Primera Pareja No Llegó A Eso De La Manera Que Dios Les Ordenó Cuando Llegaron De La Manera Errada Se Da Cuenta Que No Funciona No Funciona Porque Llegaron De La Manera Errada A Lo Que Dios Pero Ellos Debieron Haber Llegado Entonces Como Dios Los Colocó Dios Los Colocó En Noviazgo Dios Los Colocó En Compromiso Eso Es lo Que Dios Hizo En Génesis Cada Vez Que Dios Encuentre A Una Persona Un Cristiano Lo Mismo Hará Siempre Lo Colocará A Usted En Ese Compromiso En Ese Noviazgo Pero De Adelante Hay Una Caminata A Que Uno Correcto En Esa Realidad Para Poder Avanzar Más Allá Que Era La Consumación Del Matrimonio Y Luego La Familia Y Ellos Fallaron En La Primera Fase Entraron En Compromiso Entraron Bajo La Palabra De Dios En Ese Noviazgo Pero Fallaron Entonces ¿Por qué? ¿Cómo Se Falló? Se Da Cuenta Que ¿Cuál Fue El Problema? ¿Cuál Fue El Ataque? Por Eso Pablo Cuando Miró Esas Cosas Dijo De Nada Me Sirvi Todo Lo Demás Porque Pudiera Milagros Dones Lenguas Profecías Todas Esas cosas Que toman Lugar En la Palabra De Dios En Realidad Eso No Es Regresar Al principio Porque De donde Se Cayó En El principio Se Rompió El Amor A La pareja Que Dios Le dio A Esta Mujer Cuando Está Hablando De Amor Está Hablando De Amor De Pareja No De Esta Esfera Y De Este Mundo Sino De Génesis ¿Por qué? Porque hubo Otro Que robó Ese Amor Que Enamoró A La Novia Antes Que Lleguen A Eso Se Da Cuenta Que Desde El Principio Dios Permitió Ese Poder Para Examinar Porque Él Quiere Un Matrimonio Dios Está Determinado Que Quiere Que Tome Lugar Él Es El Que Ha Planificado Ese Matrimonio Lo Ha Planificado Pero Él Quiere Mostrar Desde El Principio Que Ese Matrimonio No Se Llevará A Cabo Falsamente Se Da Cuenta Que La Ceremonia Muchas Veces Se Dice El Que No Está De Acuerdo Si Hay Alguien Que Aquí Día Razones Por Lo Que No Deben Unir Si No Hay Sinceridad Y Todas Esas Cosas Dios Ha Decidido Que Ese Matrimonio Sea Sincero Sea Veraz Que No Hay Nada De Por Medio Y Ese Único Que Puede Haber De Promedio Es Otro Para Ella Él El Varón Está Correcto El Varón No Fue Engañado Con El Varón No Hay Problema Cuando Vino Dos mil Años Atrás Se Paró Aquí Se Da Cuenta Con El Varón No Hay Problema El Problema Es Ella O sea Nosotros Entonces Allí Fue El Problema Con Ella Él No Fue Engañado Ella Incurrió En Extra De La Rompió Su Amor Es Con De Pablo Está Pero Cuando El Mundo Lo Lee Con Mente Humana Nada Más Hablamos Rápidamente De Este Amor Humano Eso No Es Amor Este Amor Filio No Es El Amor Del Que La Biblia Habla Porque Este Amor Filio No Está Mejor No Está Nada Más Alto Que Un De Hablar En Lenguas Ni Humanas Ni Angelicales No Está Más Alto De 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 Fe O De Sabiduría De Ciencia No Está Más Alto Que Eso No Está Más Alto De Esa Fe Que Tras La Montaña Este Mundo De Afecto No Está Más Alto Que Eso Este Mundo De Amor Filio Si Está Hablando Del Amor Del De Dios De Cual Del Que Empezó En Génesis Del Que Se Atacó Que Se Atacó Ese Amor Por Admitió Que Eso Se Ha Probado Y Fue Sacudido Y Fue Una Desgracia Si Pero Porque Ella Esa Pareja Estaba En Una Condición Tremenda Estaba Viviendo En Una Realidad Sublime Gloriosa Entonces No Había Habido Ve Usted No Había Habido Nada De La Evidencia De La Muerte De Enfermedades De Demonios De Desgracia No Había Entonces Que Digamos Que Esta Mujer Esta Pareja Esta Novia Estaba Comprometido Con Un Poderoso Hombre Y En Ese Tiempo De Noviazgo Le Había Provisto Muchas Cosas Ella La Pasaba Bien Tal No Tenía Que Trabajar Podía Viajar A Cualquier Lugar Tenía Muchos Recursos Pero Apareció Otro Diciéndole Que También Es Millonario Que También Puede Darle A Un Gran Hogar Es Más Le Dijo Que Podía Superar Lo Que Tenía Si Entonces Ella Como Vivía En Ese Mundo Nunca Había Experimentado La Desgracia De La Pobreza La Desgracia De No Tener Nada La Desgracia De Vivir En La Miseria Nunca Había Experimentado Eso Presto Atención No Sabía La Desgracia Que Existe Pero Que Es Dios Rico En Misericordia Para Llevar Este Hogar A Escena Él Permitió Que El Hombre Saboree La Desgracia De La Desgracia Del Pecado La Desgracia De La Miseria De La Pobreza De Todas Las Cosas Que Ofrece Este Mentiroso Dios Dejó Que Se Manifieste Este Que Esconde Su Propuesto Este Que Es Arrogante Y Cree Que Puede Tener Un Mundo Mejor Y Prestó Atención Esta Novia Le Dijo Que Mira Tal Vez Lo Encontró Por Ahí En Algún Aeropuerto Si Viajando Por Todo Lado Que Eso No Yo Te Y Tantas Promesas Que Ella Empezó A Despertar O sea Que No Es Tan Bueno Este Como Pensaba No Está Dando Todo Hay Alguien Que Puede Darme Un Mejor Hogar Hay Alguien Que Me Considera Más Y Eso es Lo que Se le Ofreció Le Dijo Serás Mejor Conocerás Más De Lo Que Conoces Y Serás No Solamente Una Hija De Dios Pero Como Dios Y No Morirás Le Hizo Tantas Promesas Que Sacudió La Atención De Esta Novia Que Lo Conmovió Tal Vez Se Fue La Primera Vez Y No Lo Prestó Atención Pero Se Fue Eso Trabajando Será Que Habrá Algo Mejor Será Que Mi Futuro No Es Tan Perfecto Como Estoy Pensando Será Que No Hay Escogido Lo Mejor Será Será Que No Hay Elegido Lo Mejor Y Empezó A Ser Sacudido Su Pensamiento Y Eso Empezó A Trabajar La Próxima Vez Lo Prestó Más Atención Y Más Atención Y Terminó Y Vino A La Caída Entonces Dios Dejó Que Tome Lugar La Caída Para Que Se Manifieste Todas Las Propuestas De Satanás Y Estas Son Las Máximas Propuestas Estos Son Todo Lo Que Él Da El Mundo En El Que Vivimos Este Cuerpo Tan Limitado Si Tan Propenso Tan Débil Y Todas Las Cosas Que Tenemos Eso Es Dios Dejando Que La Gente Saboree La Propuesta De Satanás Que Saboree Todo Aquello Que Él Propone Todo Aquello Que Él Declara Que Es Lo Mejor Que Puede Hacer Y Esa La Condición En La Que Estamos Para Que Cuando Él Ya Ha Exhibido Y Ha Declarado En Su Palabra Y Ha Mostrado Que Este No Es El Mundo De Él Se Paró Aquí En La Tierra Dijo Este Es El Príncipe El Príncipe De Este Mundo El Que Lidera El Que Ha diseñado Estas Cosas El Que Trae Es El Príncipe De Este Mundo Y Nada Tiene Que Ver Conmigo El Nada Tiene En Mí Se Paró Jesús Y Habló Esas Cosas En El Evangelio De San Juan Él Se Desligó Completamente De La Realidad Que Toma Lugar En Este Mundo Para Mucha Gente Puede Significar Esto Lo Mejor Y Lo Máximo Y Estar Satisfechos Bien Dios Ha Decidido Algo Este Novio Dios Es El Varón Dios Es El Joven Poderoso Dios Es Ese Joven Enamorado Dios Es Ese Joven Con Un Buen Corazón Para Esa Mujer Con Un Buen Plan Con Un Buen Deseo Pero Hay Otro Que Empezó A Bombardear Sus Pensamientos Y Sus Propuestas Y Dios En Su Poder En Su Gracia Y En Su Capacidad Él Permitió Para Que Para Acabar Con El Engaño De Este Impostor Él Permitió Que Tome Lugar La Caída Para Que Esa Mujer Sepa Por Experiencia Propia Lo Mentiroso Que Es Él En Sus Propuestas Lo Falso Que Es Él En Sus Propuestas Para Que De Esa Manera Esta Novia Ya Sepa Que No Hay Nadie Mejor Que Él Que No Hay Nadie Mejor Que Este Joven Poderoso Que Este Joven Enamorado Para Que Que Hay Otro Mejor No Hay Ni Siquiera Uno Más Mejor Que Él Dios Por Eso Permitió La Caída Por Eso Tomó Lugar La Caída Para Que Se Manifieste Todo Lo Que Satanás Propone Su Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal Y Esas Las Cosas Que Han Tomado Lugar Es Lo Que Vemos Y Es El Mundo En Que Vivimos Donde Se Ha Manifestado De Estas Cosas Dios Ha Decidido Que Él No Va A Obligar No Quiere Que Un Matrimonio Obligado Si Aquí En La Tierra En Lo Natural Se Da Cuenta Que No Sale El Hombre Con Su Revolver Con Su Metrallador Ahí Buscando A La Joven Que Le Gusta Y Poniéndole El Metrallador En La Cabeza Y Llevándolo A Matrimonio No Es Así Por Eso Que Pablo Cuando Empezó A Mirar Estas Cosas Él Dijo Se Trata De Amor Y Mucha Gente Puede Acercarse A Dios De Otra Manera Muchos Pueden Tener El Entendimiento Equivocado Del Propósito De Redención Del Propósito Por El Cuál Fue a la Cruz Del Propósito Por El Cuál ha Planificado Este Plan De Redención Por Si Entonces Cuando Alguien Se Acerca Oh Señor Quiero Que Me De Ese Don De Hablar En Lenguas De Lenguas Humana De Lenguas Angélicas Está Bien Toma Pero Eso No Fue No Es Aquello Que Reúne El Requisito Para Lo Que Él Ha Buscado Al Creyente El Plan De Él Es Desde El Principio Si Hubo Un Problema Entonces Retrasó La Boda Convencida No Es Que Mira No Sé Está Bien Retrasemos La Boda Hasta Que Te Vea Convencida Si No Quiero Que Vayas Confusa Sé Que Estás Escuchando Y Sé Que Piensas Que Es Verdad Lo Que Te Dice Pues Dejemos Que Se Manifieste Lo Que Este Hombre Tiene Y Ha Dejado Unos Seis Días De Oportunidad Un Tiempo Asignado Donde Dios Sabe Que Es Suficiente Tiempo Para Manifestarse La Plenitud De Este Impostor Porque Este Impostor No Tiene Interés Es Un Ladrón Él Quiere Un Reino Él Quiere Poder Pero No Lo Tiene Y No Lo Puede Crear Es Un Ladrón Quiere Apropiarse De La Propiedad Dios Y Quiere Usarlo Nada Más A Ella Quiere Usarlo A Ella Para De Del Plan De Este Buen Joven Para Ella Entonces Dios Dijo Muy Bien Dejemos Dejemos Ese Tiempo Que Ocurra Si Y Tomó Lugar La Caída Pero Dios No Ha Cambiado Su Plan No Ha Cambiado Su Propósito Entonces Miramos La Relación En La Que Dios Ha Colocado Al Ser Humano Con La Creación Pero La Relación En La Que Él Creó Entre Nosotros Y Él Porque Él Es El Varón Y La Mujer Somos Llamados Nosotros A Ser Esa Mujer Y Que Ha Declarado Para Nosotros Ructifíquense Pero Tiene Que Haber Unidad Tiene Que Haber Fidelidad Una Mujer Hoy Puede Traicionar Un Marido Y El Puede Que Ni Se De Cuenta O Vice Versa Pero No En Cristo No En Él Entonces Es Ahí Donde Va A Tomar Lugar Estas Escrituras Porque Queremos Mirar Acá En En El Mensaje Escogiendo Una Novia El Párrafo 27 Dicen Si Hay Mensaje Escogiendo Una Novia Párrafo 27 Hay Otra Opción Que Tenemos En La Vida Es La Compañera Para La Vida Una Joven O Una Señorita Entrando A La Vida Le Ha Sido Dada Dado Le Derecho De Escoger El Joven Escoge La Señorita Tiene El Derecho De Aceptar O Rechazarlo Pero Es Una Opción De Ambas Partes Tanto El Hombre Como La Mujer Tienen El Derecho De Escoger Ahora Escuche Ve Como es Que Esta Mujer Llamada La Novia De Jesucristo Ella Tiene Tiene El Derecho De Aceptar O Rechazar Y De Por Medio Hay Natural Porque La Esfera Humana La Esfera Visible Solo Es El Resultado De Lo Que Usted Está Aceptando En La Esfera De Su Mundo Interior Los Hechos Afuera Muestran Su Escogencia Dentro De Usted Porque Por Fuera Ella Derecha Derecha Si yo te Amo Y no Quiero Oírme De Ti Si Pero Sus Hechos Hablaban Otra Cosa Es Igual Hoy Y A Esta Opción Su Propia Voluntad El Pueblo Manifestará Y Trabajará Por Su Unidad Con La Palabra De Dios Eso No Va A Ser Obligado Y Será De Tal Manera Que Usted Verá No Solamente De Una Manera Local Moviéndose Se Moverán Dice Del Este Al Oeste Del Norte Al Sur Por Esa Unidad En La Palabra De Dios No Habrá Alguien Que Lo Esté Persuadiendo Hay Algo Dentro De Usted Que Se Activa Y Esos Son Hechos Que Mostrarán Lo Que Usted Ha Escogido Nadie Va A ser Obligado En ello Por Eso Que Eso No Puede Ser Personificado Ya No Depende Ya No Es En Forma De Grupo Es Una Decisión Individual Personal Y Es Bueno Que Así Sea Porque Es Justo Porque Cuando La Es Una Atmosfera Errada Que Se Crea Pero Cuando La Gente Es Movida Con Su Deseo De Por Medio Es Diferente La Realidad Que Toma Lugar Entonces Cuando Vemos Estas Cosas Dios Empezando A Mostrarnos Tanto En La Biblia Como En El Mensaje Que A Esta Mujer Allá A Esta Mujer A La Pareja De Este Gran Joven Que Es Jesucristo El Real Joven Se Se Le Ha Traído A Sena Se Le Ha La Opción De Tener Una Pareja De Que Tome Lugar A Matrimonio Y Que Tome Lugar A Una Familia Pero Ella Tanto Como Él Tienen Libertad Jesús Tiene Libertad Para Escoger Él No Va Escoger Lo Que A Él No Le Gusta Él No Escoger No Le Puede Nadie Imponer A Él Él Tiene Libertad De Escoger Pero También Ella Tiene Libertad De Aceptar Rechazarlo O Aceptarlo Ella Tiene Libertad De Decidir Rechazar Esa Propuesta De Dios O Aceptarlo De Que Se Trata Estas Cosas Miremos Algunas Escrituras Para mirar De lo Que Se Trata Este Amor Con Respecto A Esta Pareja Porque Muchas Veces Tomamos La Biblia Y De Una Forma Egoísta Lo Jalamos Todo El Significado Al Mundo Donde Nosotros Vivimos La Biblia No Fue Escrita En El Entendimiento Del Mundo Donde Vivimos En La Visión Del Mundo Donde Vivimos En La Actitud Y En La Realidad Del Mundo Donde Vivimos La Vida La Fue Escrita Desde El Mundo De Donde Caímos De Donde Tomó Lugar La Caída De Esa Visión De Ese Entendimiento De Esa Realidad Por lo Tanto Su Entendimiento No Lo Podemos Jalar Aquí Para Entender La Biblia Tenemos Que Ser Jalados Allá Mirarlo Por los Ojos De La Palabra De Dios Por los Ojos De La Revelación De Ella El Real Entendimiento El Real Objetivo Que Señala La Escritura Entonces De Una Manera Egoíce Rápido No Mira Amor Y Así Es que Hay Que Amar Entonces Automáticamente Sin leer Porque Primera De Corintios Segunda De Corintios Es Claro Primera De Corintios 13 Es Claro Donde No Solamente Habla Del Amor Y Luego Dice Que Nada Es Y Luego Empieza A Dar Las Características De Lo Que Es Amor Y Eso No Es Humano No Es Humano En la Esfera Donde Estamos Porque Donde Estamos No Es El Real Humano Si Entonces Y Es Ahí Donde Queremos Ver De Que 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 Definición Ha Dado De Este Amor Si Tanto La Biblia Como El Mensajero A Estemos Fuera De La Arrogancia De Dar Nuestro Propio Concepto De Dar Nuestro Propio Pensamiento Que Sería La Desgracia Más Grande Para La Fe De La Gente Entonces Tomamos La Biblia Y Luego Tomemos De Este Tema Lo Que Habla El Mensajero Vamos A tomar Algunos Citas Es El Mensaje El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración El Párrafo 213 Del Mensaje El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración Párrafo 213 Dice Así Dios Es Amor Se Da Cuenta De Lo Que Significa El Amor Hablar Del Amor Es Hablar De Dios Ahora El Que Ama Es De Dios El Que Ama Es De Dios Y Ese es Amor Santo Y Divino No Un Amor Contaminado El De Acá De La Tierra Sino Amor Santo Puro Limpio Amor De Dios ¿Qué Es Amor De Dios? La Palabra ¿Se da Cuenta Amor De Dios Es La Palabra De Dios Si Es El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración Parabra 213 Amor Santo Puro Limpio Amor De Dios La Palabra ¿Qué Es Amor De Dios Salmo 119 11 En Mi Corazón He Guardado Tus Dichos Para No Pecar Contra Ti Cuando El Hermano Braga Hablar Del Amor De Dios Se Da Cuenta Dónde Se Está Yendo Que Escrituras Son Enfocadas Hacia Su Corazón Cuando Se Encontraba Pablo Predicando Y Pedro Predicando Y Era Bajo El Mismo Líder El Espíritu Santo No Era Diferente Se Enfoque ¿Cómo Puede Ser Diferente El Nuestro Ni Con Ellos Ni Con Ningún Profeta Ni Con El Mensajero Ahora Otra Escritura Otra cita Aquí En el Mensaje Una Vez Más Del 4 De Agosto Del 63 Una Vez Más Párrafo 106 Gloria Señor Párrafo 106 De este Mensaje Una Vez Más Dice Lo Que Es El Amor Correcto El Amor Es Correctivo Si el Amor No Corrige Entonces No Es Amor Usted Ve a Su Hijo Fuera En La Calle Y No Le Da Un Poquito De Estímulo Posterior Del Protoplasma Usted No Es Un Buen Padre Pero Una Verdad Madre Padre Le Volterá Y le Dará Unas Nalgadas Le hará Saber Que Tiene Que Apartarse De la Calle O Perecerá Ese es Amor Genuino Hablando En la Esfera De esta Tierra Se da Se da Cuenta Que El Amor Entiende El Peligro Que Hay Y Protege Del Peligro En Este Caso A Pequeños Si se da Cuenta Que Amor Nunca Los Va Dejar Solamente Porque Se sienten Bien En la calle Ve el Peligro Que Hay Y Si Tiene Que Golpearlos Un Poco Para Sacarlo De Ahí Ahora Ese es Amor Dice Si Entonces El Amor De Dios Como Es Proyectado Nosotros Caímos De Amor De Dios Entonces Luego Dios Va Empezar A Proyectar Ese Amor Mostrándonos El Peligro De Este Falso Novio De Este Falso Hombre Enamorado Que Es El Diablo Si Va Empezar Y Él Mimo Permitió Que Tome Lugar La Caída Para Que Recibamos Unas Buenas Palizas Para Darnos Cuenta Que No Nos Conviene Esa Realidad Tan Bonita Que Lo Presenta Pero No Hay Nada De Eso Porque Amor De Dios Ha Permitido Eso Dice Amor De Dios Da Una Paliza Porque Sabe Lo Que Más Adelante Puede Pasarle Que Pasaría Si Por Siempre Si Por No No Vale Que Alargue Su Mano Una Vez Que Entra En Pecado Al Árbol De La Vida Porque Viviría Para Siempre Que Pasaría Si Viviera Vivir Eterna Para Siempre Se Enseñaría Por La Eternidad Este Villano Pero El Amor De Dios Permitió Esa Caída Y Es Cuántas Palizas De Estos Mil Años Se Ha Soltado Para Que Dejemos De Engañarnos Si De Que Hay Otra Opción Buena No No Porque Se Da Cuenta El Pequeño Para Revelar Esos Misterios Así Es El Piensa Mamá Es Mala Papá Es Malo Porque Me Dicen Esto Porque Piensa Que Hay Una Mejor Opción Y Es La Que Les Viene A Ellos Si Y Siempre A Ellos Les Viene Deseo Y Les Viene Un Sentir Que No Es Su Bien Que No Les Ayuda Que No Les Dará Un Buen Futuro Pero Papá Ha Pasado Por Eso Mamá Ha Pasado Por Eso Y Sabe Y Entiende Que No Le Va Bien Entonces Que Es Igual Esta Novia Pensando Que Posiblemente Puede Haber Otro Que Tal Vez Lo Ama Más Por Cuanto Empezó Con Sus Halagos Empezó Con Sus Pequeños Regalos Con Sus Pequeñas Cosas Entonces Que Dios Permitió Que Se Manifieste La Caída Y De Esa Manera Las Palizas Han Empezado A Venir A Escena Palizas Tras Palizas Si Hasta Que Al Final Esa Novia Va Entender Y Se Va A Convencer Si Porque Tal Ve Le Da Su Golpe Y Luego Le Dice No Mira Mira Perdona Mira Te voy a golpear Otra vez Al otro Día De nuevo Al otro Día De nuevo Si Día Tras Día Siglo Tras Siglo Milenio Tras Milenio Hasta Que Un Momento Va A Entender Este No Va A Cambiar Esa Esa Naturaleza Y Empezará Entonces A Apartar Su Mirada En Vergüenza En Humillación Al Que Pese Al Rechazo Pese Haber Prestado Atención A Alguien Que No Merecía Aún Se Ha Quedado Paciente Esperando Retrasemos La Boda Hasta Que Estés Convencida Y Cuando Estés Convencida Te Voy a Esperar El Paciente Esperando Viendo Como La Iglesia Le Bota El Fuera De Escena Viendo Como Se Vuelto Tibia Y Quiere Dar Bienvenida A Todo Lo Que Provee Este Falso Prometido En La Vida De Ella Haciendo La Iglesia Tibia Una La Odisea Una Babilonia Aún Así Esperando Pero Llegará Un Momento Donde Habrá Gente Que Querrán Salir De Babilonia Entonces Enviará La Voz Salir De Babilonia Aleluya Pueblo Mío Amada Mía De Que Se Trata Se Trata De Amor El Misterio A eso Donde Debemos Regresar Por eso Pablo Dice Podemos Regresar Podemos Salir Un poquito Hasta Operar Dones No De nada Sirve Si no Hay amor Podemos Regresar Otro poco Hasta Operar Profecias Tal vez Milagros Tal vez Fe grande Y trasladar Montes Tampoco Sirve Si no Regresamos A amor No sirve Podremos Regresar Y nuestra Vida Puede Cambiar Mucho Hasta Ser Hombres Buenos Con Esta Tierra En Esta Tierra Y con El Prójimo Y dar Nuestro Cuerpo Que sea Quemado Pero si no Regresamos A ese Amor De nada Sirve De nada Sirve No tengo Amor Amor a Quien Si de que Amor Está Hablando Amor a Quien Porque el Problema No fue que Sara Amó a Abraham No fue que El problema No fue No no El problema Por el cual Vino la Caída Fue porque La Novia Esa Mujer Usted Yo Si Prestamos Atención A quien No se Debería Nuestro Corazón Fue apartado Del amor Único Y quisimos Compartir Nuestro amor Con otro Ahí tomó Lugar La Caída Por eso Pablo Dijo Si no Vuelvo Amor De nada Me sirve De nada Me sirve Porque el Plan de Dios No ha Cambiado El plan De Dios Sigue Firme Entonces Dice Que Ese amor Correctivo Ha Permitido Que en ese Lugar De peligro Nos encontremos Él ha permitido Esas palizas Hoy Hoy usted ve Esas desgracias Pero eso es temporal Es una paliza temporal Para después Librarlo la vida Esto es temporal Pero habrá gente Que ni con palizas Se quiere arreglar Y les gusta Y se entercan Y están decididos Bueno Hay a ellos Si Hay a ellos Pero habrá gente Que Estas palizas Van a aprender Por estas palizas De seis mil años Si Se da cuenta Cuando el hijo Crece No está Ese papá Que me castigó No gracias Por mi padre Y aquellos Que el padre No lo castigó Si me hubiese castigado No sería así Que mal padre Que tuve Pero de niño Gracias Que buen papá Que tengo Se da cuenta Esas son las cosas Que toma lugar Entonces dice aquí Una verdadera Verdadero padre Una verdadera madre Le dará unas Nalgadas Y le hará saber Que tiene que apartarse De la calle O perecerá Eso es amor genuino Pero decir Yo señor cariño Yo no sé Pues tú quizás No deberías estar Allá afuera A esta hora del día Es el tiempo del fin Es el tiempo del fin No debería estar afuera Fuera de la palabra De Dios Si Hay peligro Mira los automóviles Están pasando tan rápido O Dice Así 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 no va a cambiar A nadie Ah si papá Si si No te preocupes Pero decir Cariño Yo sé Que quizás tú No deberías estar afuera A esta hora del día En el tiempo del fin Cuando los automóviles Pasan muy rápido O dices tonterías Hablar así Porque es cuestión De su vida Está en peligro Y así es Para con la iglesia Dios permite Que Satanás Se manifieste Todo lo que es Para que el pueblo Reciba sus palizas Y cuando recibe Sus palizas Enfermedad Toda desgracia Vuelve al Señor Si Es como va Y que pasó Viene el niño Es que me pegaron Y porque Es que Lo robé a alguien Y destruí Esto Y rompí los vidrios De la casa del vecino Ah si Pobrigito No hay problema No Si es un buen papá Ah bueno No te han dado Lo suficiente Ven para acá Se da cuenta Porque como Vas a hacer esas cosas Si todavía Vas a venir A quejarte Igual Cuando nosotros Venimos al cristianismo Venimos tan apareados Por el enemigo En muchas esferas De nuestra vida Y el problema Que nos encontramos Con predicadores Como los padres Modernos de hoy Así no No importa Dios quiere sanar Dios quiere esto No importa Y sigue viviendo igual Si Pero el profeta dice Son tonterías Hablar así Tu predicador Afeminado Que no tienes La valentía Para tomar La palabra De Dios Y decir A lo blanco Blanco Y a lo negro Negro Y a lo bueno Bueno y a lo malo Malo Tienes que tener La valentía Tienes que enseñar A la gente Hermano Tengo problemas Tengo esto Esa es la consecuencia De nomar La palabra De Dios Y aprendamos Y salgamos De ir Hacia amor A la palabra De Dios Porque si no Eso seguirá De otra manera Otro golpe Otro golpe El predicador Debe Enseñar Estas cosas Entonces el profeta dice Ve Y la gente dice No pero tenemos Avivamiento Si muy bien Pero miren la moral Que hay en estos Avivamientos Miren la moral De la gente Miren la actitud De la gente No los cambian Lo más mínimo Se están alejando Más de Dios Y hacia el mundo Todo el tiempo ¿Por qué? Predicadores Efeminados Mentirosos Que la gente viene No importa Ven Mire hice esto Hice esto Pastor caí Pastor fallé No hay problema Solucionamos Este problema Usted cree que eso Lo va a cambiar Que pasaría Viene el ¿Qué pasó? Si me metieron A la cárcel Muy rápido ¿Y por qué se metieron? Es que asalté a alguien Lo acuchillé Y está en el hospital No hay problema Yo te saco Yo pago ya ¿Y dónde te golpearon? Y por acá Ya te curo Ya está ¿Qué cree que va a suceder? Si va a ir a hacerle de nuevo Otra vez Lo mismo ¿Sí? Igual es Cuando nosotros venimos De allá afuera Y hemos recibido Muchas consecuencias De lo errado Y debemos recibir El entendimiento Mira Hoy te tocó la cárcel Otro día te va a tocar peor ¿Y sabes qué? Cuando tú haces lo errado Tú no vas a contar conmigo ya Entonces eso va a ser Capacitar al hijo Pero si encuentra Siempre Actitudes Actitudes que lo consienten Si encuentra ¿Se da cuenta? Cosas Que ayudan Que animan A seguir haciendo Lo que hace ¿Ve? Ese es el problema Entonces rápidamente Le damos Otro mensaje Para entrar ya A las partes En la Biblia Es el mensaje Desesperaciones También del 63 Desesperaciones 1 de septiembre Del 63 Gloria al Señor Porque es tremendo Lo que Pablo Declara En estas escrituras Entonces dice Desesperaciones Párrafo 72 Párrafo 72 Dice así Y eso mismo es con esto Nosotros debemos tener Amor antes de tener fe Cuando tenemos amor Genuino ¿Qué hace? Impulsa nuestra fe Al frente de batalla Escuche Para Dios Por eso Si nosotros No nos preocupamos Nada más Queremos fe Queremos virtud Queremos ciencia Queremos todas esas cosas Y no amor Amor es el ingrediente Donde hace Que se use la fe Que se use la ciencia Que se use todo En la dirección correcta Y todo debe ser usado ¿Para quién? Para Dios Para Dios ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dijo Si yo no llego A ese amor Para Dios De nada sirve Hermano pero acaso ¿Qué? Diste tus bienes A los pobres Porque es para la gente Amor para la gente Está bien Amor para este mundo Está bien ¿Si? Puede ser amor Para los hermanos Pero si ni es La causa correcta Si no es La causa correcta De que ellos Amen más a Dios De que la relación De ellos En su amor por Dios Sea más grande ¿Se da cuenta Que sigue siendo Una pérdida de tiempo? Por eso dijo De nada me sirve Por eso dice Si nosotros Toma lugar en nosotros Amor genuino Es genuino ¿Qué hace ese amor genuino? Porque dijo Puedo tener fe Que traslada a monte Si no sirve Pero dice Si nosotros tenemos fe Pero ese amor De Dios Está de por medio ¿Qué hace? Ese amor Impulsa nuestra fe Al frente de batalla Para Dios Ya no estamos usando La fe para Nuestros propios propósitos Si hermano Yo tengo fe Que voy a ser sanado Yo tengo fe Que voy a ser bendecido Yo tengo fe Que voy a ser esto Yo tengo fe Que voy a ser lo otro Yo tengo fe Que vamos a ser esto Y podemos tener Grandes logros Con esa fe Pero desconectada El amor para Dios El altar Tal vez se traumaría Tal vez se molestaría ¿Qué haría? Pues más o menos Así se dejó Al novio Y se ha hecho público Y todo el mundo Conoce Como esta novia Se fue Y no solamente Lo dejó Se fue Enamoridos Con el otro Y vino embarazada Y se dio mala fama A ese novio A esa familia Si Pero Dios En su plan Y en su determinación Él quiere un matrimonio Como debe ser Él está esperando ahí Él está esperando Pero un día Va a llegar A esa realidad Entonces Nosotros debemos llegar A avanzar En la vida cristiana A ese punto Donde todo lo que hacemos Vamos a luchar Vamos a entrar en batalla Para Dios Para Él Porque ya Las evidencias Los hechos Son muy evidentes Del amor de Él Para nosotros Tenemos la evidencia Sin límites Si Mucha evidencia Pero El amor Para Él Eso es lo que De lo que se cayó Y ese es el logro Que Pablo está hablando Si no tengo amor No voy a luchar Mi fe no lo va a usar Para Él Lo voy a usar Para otras cosas Se da cuenta Hay gente con gran fe Cómo lo ha usado Billy Grans Su fe Cómo lo usó Oral Roberts Tommy Osborne Cada don Cómo lo usaron No usaron esa fe Para luchar por Dios Para tener batallas Por Dios Para Dios Puedo trasladar Montes Porque uno se acerca A Dios Y le pide Y Él es bueno Está bien Toma 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 No va a negarnos Nada Porque Dios Ha decidido Que la gente Sea feliz Y no puede ser feliz Si su voluntad Su deseo No está de por medio De ellos Dios puede imponer Dios sabe Pero el deseo Y la voluntad De la gente Si no está de por medio Van a estar Me hubiese casado Con fulano Fulano me hubiese dejado Me hubiese dado mejor vida Con fulano Estaría mejor Si Pero cuando fue Su escogencia De ella Cuando era el deseo Su escogencia Su decisión De ella Si le dieran mil oportunidades La volverá a decidir Salvo En el caso De que el hombre Cambie Pero en este caso El hombre no cambia El hombre sigue Siendo el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Aleluya Su bondad Su amor Su gracia No cambia Entonces Es ahí Donde va a tomar lugar Estas cosas Entonces dice Si es un amor correcto Amor genuino Que hace Hermano Como sabemos Como sabemos Que alguien está operando En ese amor Como sabemos Usted lo va a ver ellos En acciones Y en batallas Para Dios Para Dios Vamos a mirar Si no es así Antes de continuar Miremos si no es así En primera de Corintios Decía el versículo Cuatro Empieza a dar las características De lo que este amor es Y vemos si no cuadra Con el mensaje Por su hermano El amor es sufrido Si es el amor Es benigno No tiene envidia No es jactancioso No se embanece No hace nada Indebido Escuche No busca lo suyo Si No busca lo suyo Por eso dice El que tiene amor genuino La fe La virtud Todo lo que tengamos Todos los dones Será Ese amor Lo impulsa Lo da fuerza Para entrar en batalla Ya no por ellos Pero por Dios Pero si no hay ese amor Solo será un buen deseo Si yo sé que Yo sé que fulano se merece Es una buena persona Le dice Que dices Muchacha de fulano Si es una buena persona Buen muchacho Si Tu que crees Si yo sé que el me ama Y todo por ahí Si pero no sé Si yo no quiero perder Su amistad Yo no quiero perder Su amigo Ser amigos Y todo por el estilo Pero Se da cuenta Hasta ahí nada más Llega uno Pero cuando es amor genuino Oh hermano Se moverá en una batalla En una lucha Para honrar A ese varón Que es Dios A ese joven Que es Dios Un joven Que esté enamorado Un joven Que quiere matrimonio Un joven Que quiere una familia Y revela su plan Quiere llenar la tierra De su familia De él Él quiere ser el padre Ha hecho su casa Ha hecho su hogar Ha hecho Su gran finca Ha hecho sus lagos Si Sus árboles Su jardín Todo ha plantado Y ahora quiere Su novia Y él revela Lo que ha hecho Para ella Pero aún así Que ella preste Atención a otra ¿Se da cuenta? Él pudiera obligarlo Pero no Esto es matrimonio Esto no es un ejército Esto es matrimonio Y él sabe Por la eternidad Tener una mujer Que ha sido obligada Una que después Me está diciendo Me casé Porque me obligaste A mí al cabo Yo no me hubiese casado Si me hubiese preguntado Tal vez no hubiese Aceptado ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Hay muchas cosas Por la que la gente Se acerca a él Y hoy día Revelan Hoy día se revelan Las cosas Como es que La gente ha perdido Toda la realidad De lo que es el amor Lo primero Que se busca hoy Es Cuánto tiene La persona Eso es lo primero Que se piensa hoy Y en este caso Dios si tiene pues Dios tiene mucho Y cuando la persona Se acerca Por lo que tiene No va a poder Luchar por él No va a poder Tener acciones Que muestran Su amor por él Entonces dijo Puede recibir de él Porque él tiene Tiene fe Para trasladar montañas Tiene dones De lenguas humanas Y angelicales Tiene Gran realidad Para convertir En una persona Tan bondadosa Tan buena Que pudiera repartir Sus bienes Y dar a los pobres Que pudiera dar Su cuerpo Para ser quemado Tiene todas esas cosas Él Tiene poder de cambio Pero si uno Se acerca nada más Por lo que él Puede cambiar Mi realidad Sin entender La condición En la que él está ¿Se da cuenta Que es tan poderoso? Tiene todo Pero algo le falta Ser amado Y Pablo Entiende esas cosas Si yo no llego Ahí Amarlo No sirve Porque él No está buscando Otra cosa Porque si al buscar A súbditos O gente que le cante Tiene mejores voces O buscar a músicos Tiene mejor músicos ¿Sí? O si buscar A guerreros O naturales Tiene mejor Tiene mejor todo O se buscara Pues posiciones Tiene todo Pero él está buscando Alguien que lo ame Por eso Pablo dijo El secreto Es llegar A ese mundo Porque si no llego A eso Trasladar montes Dones Bondades De nada me sirve Si no tengo amor Por él Amor Por él Pablo lo dejo ahí Pero es amor Por él Amor para él Y ese amor No busca lo suyo Por eso cada día El creyente camina Buscando enriquecer Su entendimiento Para hacerle Quedar mejor bien A él Para hablar mejor Más bien de él ¿Se da cuenta? Cada creyente se mueve Buscando enriquecer Cada área de su vida Porque quiere hacer Algo por él Y no lo quiere hacer mal Cada oportunidad Que tiene ¿Se da cuenta? La aprovecha Porque sabe Para quien lo hace ¿Se da cuenta? Cuando ve Alguien O dice ve Vas a cantarle Vas a cantarle Es una canción Oh Para la novia Para la mujer Que estás enamorado Uy le pone Le pone ganas Tu hermano Si Le vas a cantar A tu mamá Uy Le pone lágrimas De por medio Un canto Va al papá Ya no Le vas a cantar A Jesús Ay ya Se da cuenta Se da cuenta Que uno no puede Amarlo No puede hacer Algo por él Porque solamente Buscaríamos escribir Cantos para nosotros Cantos que hablen Del bien de él Para nosotros Pero el amor Genuino Hará Hará Y luchará El bien Para él Malaurará Lo de él Hablará De él Es importante El enfoque Porque podemos Recibir Mucha inspiración Para hablar Hablaríamos De lo que Él puede hacer Por nosotros Podríamos cantar De lo que Él Tiene para nosotros Pero dice El amor Genuino No busca Lo suyo No busca Cuando alguien Se mueve En ese amor Genuino Él está buscando En cada área Enfocar Todo Hacia él Para él Por él Porque sin ese amor De nada sirve Lo que haga Seguiré ¿Se da cuenta? Solamente Pensando en mí Hablando de mí Cantando de mí Pensando en mí Volvemos al mensaje Dice cuando tenemos A ese amor Genuino Que impulsa Que hace Estamos en el mensaje De desesperaciones Impulsa nuestra fe Al frente de batalla Para Dios Ven El verdadero amor Piadoso Por Dios ¿Se da cuenta? No dice El verdadero amor De Dios Yo tengo el amor De Dios Y bueno Lo puedo dirigir Para allá Y para acá Pero este es diferente El verdadero amor Piadoso Por Dios Se da cuenta Cuando alguien Llega a amarlo A él ¿Cómo va a hacer Los cultos? ¿Cómo ir a hacer Cada canto? ¿No? Ah hermano ¿Cómo ir a hacer eso? Sí Porque estamos entrando Como a esa antesala Por cuanto la palabra Dios está creando Esas cosas Pero la realidad Es más gloriosa Eso sí que quede claro La realidad Es mucho más gloriosa Porque vemos hermanos Moviéndose Actuando Vemos algo Está despertando En su corazón Usted piense Nada más Usted dice Voy a ir al culto Voy a tener la posibilidad De cantar Seguro va a ver cantos Usted solo Ponga el cuadro ¿Cómo le canta a uno Que esté enamoradísimo A su novia? Cuando uno le dice O si no sabe cantar Bueno ahí te dedica un canto Y si busca ¿Qué canto busca? ¿Se da cuenta? O para la mamá Que tal vez ya murió O está enfermo O lo ve al tiempo Se da cuenta Que hay No importa Si la canción Es vieja Lo que sea hermano Si ya lo saben Se da cuenta La actitud Se da cuenta Como la fuerza El corazón Va ahí Pues eso De la sombra De la sombra De cuando una novia Enamorada Le cante a su novio Se da cuenta Cuando A veces A veces Se enfoca las cosas Dice bueno La hermana Tal vez es el cantante Va a ir a moverse Con este muchacho A ver cántale un canto Y le pone ganas Y le canta bien Si Mejor que cuando Le canta a Dios Hemos visto esas cosas Si Se da cuenta Se da cuenta Pueblo Pues que queremos ver De ese pueblo Si La novia Amada de él Somos celosos Cuando usted ve Cuando usted ve Cuando usted ve Que es el pueblo De él El pueblo De él Es su novia Cuando Pablo Que es ese amor Mire aquellos En los cuales Se proyectó El amor Que hace ese amor El amor El amor Verdadero Que hace Ve En un creyente En una novia Volvamos rápidamente A mirar a Pablo Mismo Aquí En Segunda de Corintios 11 Segunda de Corintios Ojalá me tolerase Si es un poco De locura Si toleradme Escuche Porque yo celo Con celo a Dios Pablo es uno A quien el amor Dios se proyectó Y cuando él se proyectó Ese amor Por Dios También por su pueblo Cuando ese amor Es por Dios Y también por su pueblo Que cuál es la actitud De alguien que ama a Dios Si Él ve Esa es la novia de él Y si lo ve por ahí Coqueteando Prestando atención a otro Él se va Ey Le voy a decir A tu novio Verás Verás Como te estás comportando Con él Él es celoso Pablo dice Yo celo Con celo de Dios Él era celoso Con el pueblo Él era celoso Él no quería ver A ese pueblo Coquetear con alguien más Porque él dijo De por medio Está la serpiente Como en el principio Si Pues porque Celo con celo de Dios Puesto desposado Con un solo esposo Para presentarnos Como una virgen de Cristo Este es aquel Que realmente El amor de Dios Es proyectado Por eso dijo Si yo no tengo amor De nada me sirve Y cuando él escribe Su segunda carta Empieza a mostrar Como el amor de Dios Se mueve El amor para Dios Que hace Cuando se está moviendo En el pueblo Dice usted desposado Que hace el amor Oh hermano Los dones que hablamos Que Dios dice Activará Para su novia Para tratar de crear Crear Fe que los sacará De aquí ¿Por qué quiere irse? Por miedo Por miedo Al infierno Por miedo a la tribulación Eso no lo va a sacar Esa no es la fe Que lo va a sacar De aquí Porque todo el mundo Tiene miedo a la tribulación Todo el mundo Tiene miedo al lago de fuego Todo el mundo Tiene miedo a la desgracia Y no los va a sacar De aquí La fe que los sacará De aquí Es esa fe Que está conectada Al amor Para él Esa es la fe Que lo va a sacar De aquí Aleluya Entonces Cuando esa realidad Toma lugar En nuestro corazón Es la misma actitud Que tomó lugar En Pablo Tomó lugar Es muy celoso Él quiere ver A esa novia Sabe de quien es Sabe para quien es Sabe con quien Está comprometida Si Entonces yo soy desposado Si Él Él cuida a esa novia Es bien celoso No quiere verlo Con nadie más No quiere verlo Sonreír con nadie más No quiere verlo Voltear al silbido De nadie más Ama a él No lo quiere ver A él traicionado No quiere ver Que una mujer lo engañe No quiere ver Que una A sus espaldas De él coquetee Con otro Su novia de él Que es el amor de Dios Sin alguien Como actúa Para con el pueblo de Dios Bien celoso Ama No quiere ver Deshonrado A ese varón poderoso A ese joven Enamorado Porque sabe Cuán bueno es él Sabe cuán bondadoso Sabe cuán glorioso Y no quiere ver Que a nadie le falte El respeto Sabe que merece Honra Sabe que merece El respeto Él no quiere verlo A ese varón poderoso A ese joven poderoso Casado con una cualquiera Si tú tienes el privilegio Si él te ha dado Su palabra Si él te ha dado Opción Pues compórtate como tal Él va a ser celoso Mi amigo no se merece Aleluya Así diría Así diría Un hombre natural ¿Qué te pasa? Mi amigo es una buena persona En este caso Es más que eso Aleluya Esa es la clase de siervos Que Dios enviará Que sean celosos En cuanto a la relación De ese pueblo con Dios Si Serán muy celosos Cuando usted se encuentra con él Dice O sea de esposado Ellos trabajan por eso Trabajan por el noviazgo Trabajan porque ese amor Entre Cristo y su novia Se haga más fuerte Aleluya Trabajan Por esa relación Y son celosos en ello Es aquellos en los cuales El amor de Dios Viene a sus corazones Por eso Pablo dijo Si ese amor Nosotros podemos recibir De él muchas cosas Porque él tiene Y podemos acercarnos a él Por necesidad de todas Esas cosas Y él tiene Y vamos a recibir Y no va a negarnos Porque él dijo Que daría lo que hay El deseo en el corazón De la gente Lo daría Balaam que hizo algo Dios le estorbó Pero al final Él se entercó Y Dios lo dejó Si Entonces Dice El amor verdadero Y piadoso por Dios Por su palabra Por su pueblo ¿Qué hará? Impulsará La fe allá Entonces dice Cuando el amor Está de por medio El amor Es el que va a usar La fe Va a usar esa virtud Va a usar esa templanza Esa paciencia Va a usar ese don Va a usar ese don De música Ese don de canto Ese don de predicar El amor El amor lo va a hacer Entonces el amor A él Entonces viene Mira Él necesita Una mujer Que lo respete Que lo ame Él necesita Un buen hogar Tú puedes serlo Cualquiera puede Porque él tiene capacidad De transformarlo No importa la condición En la que tú estés Pero eso sí Eso sí Debe ser Sincera con él Si no lo amas Pues no vayas Pablo dijo Celo con celo De Dios No dijo celo para mí Pero él buscaba Lo mejor para Dios El amor busca lo mejor No para él No busca lo suyo Busca para Dios Para Dios buscaba No cualquier novia Un predicador Enviado por Dios No buscaba para Dios Cualquier novia Porque consideraba Ese joven Ese hombre No se merece Cualquier mujer Ese hombre Que ha sido deshonrado Es el mejor Y se merece Una novia correcta Amaba Un futuro Un hogar Correcto Para ese varón Aleluya Ese amor Proyectado En el corazón De predicadores Entenderán No buscarán Una iglesia Al gusto de ellos Buscarán A la altura Y al nivel De aquel Que los ama Serán celosos En ello Tendrán respeto Vienen tan impresionados Tan impresionados De este varón poderoso Tan respetuosos De él Tan fieles A él Tan Rendidos A trabajar Para él Que cuando ellos Vienen No vienen A buscar Alguien Para cualquiera Alguien Para ese Glorioso novio Se da cuenta Entonces dijo Celo con celo De Dios No es una iglesia No es al gusto Suyo No es al No Oh hermano El amor de Dios En estos predicadores Observe Cómo va a trabajar Dice aquí Fe lo impulsará Ya El amor se aferra De la fe Simplemente Dice El amor Se aferra De la fe Y simplemente Tú puedes hacerlo Vamos Vamos El amor Siempre será una voz Que buscará Hacer y tener logros Para Dios No será negativo Será un ánimo Constante Porque se moverá Porque ama a él Vamos Puedes hacerlo Sal al frente Porque eso es lo que produce El amor Entonces dice aquí San Juan 14 23 Jesús dijo El que me ama Mi palabra guardará Se da cuenta Cómo está conectando Ese amor Ahora No se puede guardar Su palabra Sin tener fe En lo que Él dijo Ah hermano Si yo guardo La palabra No No se puede Si no se tiene fe Y no se puede tener fe Si no se conoce Su palabra Por eso Verdaderos siervos Que aman a Dios Ellos vienen Con un entendimiento Cuál es el logro Que deben lograr Que ese pueblo Ame Y sea fiel Fiel A ese novio Serán celosos En ello Trabajarán por ello Y entienden Que no lo pueden Amar Si no lo conocen No pueden tenerle Confianza No pueden tenerle Seguridad La serpiente Quitó eso De Eva Pero habrá Predicadores Que lo lograrán Según la Biblia Entonces dice Jesús dijo El que me ama Mi palabra guardará Ahora no se puede guardar Su palabra Si no tiene fe En lo que dijo Si no se tiene fe En lo que dijo Así que Si él ama a Dios Si él ama a Dios Entonces guardará La palabra de Dios Si él dijo Yo soy el Señor Que te sana Él lo cree El amor hace Lo que Que lo crea Porque el amor Lo domina todo Si yo hablo En lenguas humanas De angélica Si no tengo amor Entonces no soy nada ¿Se da cuenta Cómo interpreta Mi hermano Abraham Esta misma escritura Aunque te viese toda la fe Para mover los montes Si no tengo amor No es nada ¿Y qué clase de amor es? Amor humano Uno con otro Observe como dice Pablo Y observe como interpreta El mensajero Dice El amor lo domina a todos Porque Dios es amor Y un Dios de amor Miren si Señor Dijo Si alguien me ama Mi palabra guardará ¿Con qué lo está conectando Primero de Corintios 13? Con el amor Y la fidelidad A la palabra de él A la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Entonces Cuando nosotros miramos Estas cosas Podemos ver en cada tipo En la Biblia Cada mensajero Cada predicador Que Dios envía Con un propósito ¿Se da cuenta Que no viene a presentarse Solo? Ha sido rechazado De ahí en adelante Le envió mensajeros Para proponerles Que él sigue esperando Para proponerles Que él sigue decidido A dar lo mejor Por eso que de ahí en adelante ¿Quién era? Envió un Moisés Envió un Elleser Envió un Pablo Envió un Lutero Wesley Y así Entonces Nos damos cuenta Que esos mensajeros Captaban estas cosas Miremos aquí El paralelo más tremendo Está en Génesis 24 ¿Por qué? La escena ¿Cómo debe operar? ¿Cuál es el papel Que juega Cada predicador Que Dios envíe? ¿Cuál es el logro Que debe tomar lugar? Observe Dice Abraham era viejo Génesis 24 Y bien avanzado en años Y Jehová había bendecido A Abraham en todo Y dijo Abraham A un criado suyo El más viejo De su casa Que era el que gobernaba En todo lo que tenía Pon ahora tu mano Debajo de mi muslo Te juramentaré por Jehová Dios de los cielos Y Dios de la tierra Que no tomarás Para mi hijo Mujer de las hijas De los cananeos Entre los cuales yo habito Primero Debe captar El predicador Dios no quiere Ninguna cananea Ninguna pagana Ese es el patrón Esa es para este día La profecía Para este día Porque el Yacer Era el tipo Del séptimo ángel Y Dios no quiere Ninguna cananea Luego dice Si no que irás a mi tierra Y a mi parentela Y tomarás mujeres Para mi hijo Isaac Se da cuenta Que ellos venían Esos siervos Que eran enviados Era para que el matrimonio Que se rompió El matrimonio Que no se consumó Todo el plan de Dios Todo tipo era Y terminaba en matrimonio Se da cuenta Que allá la pareja Estuvieron juntos De ahí fue sacada Ahora se da cuenta Que esa pareja No está junto a él Pero va a ser sacada De otra unidad Allá estaba con el bueno Salió del bueno Hacia el malo Ahora está con el malo Si Pero viene Dios Ahora por mensajeros Para sacarlo Hacia el bueno Ahora ella ya conoce Lo malo que es Aquel que decía Que es bueno La realidad Que produce Aquel que decía Que es una realidad Sublime A la que La que él ofrece Pero ahora Dios no la dejó ahí Pudo haberse molestado Y dijo Ya escogieron eso Quédense ahí Pero Dios Rico en misericordia Él va a proveer Sobre todo Para este día Génesis 24 La profecía Para el tiempo del fin Y eso es lo que El logro Que termina en apocalipsis El cordero Ahora tiene una esposa Ahora ataviada Para él Ya no para la serpiente Ya no para otro Eso es el logro Que va a tomar lugar Pero debe haber Ese entendimiento En cada predicador Que Dios envía Porque el líder De la edad final Se le comprometió Y se dijo Empezar Ni cananea Ni hablar de eso Ya Ahí ni lo busques No queremos cananeas Si Tiene que ser De la familia de él De la palabra de él De la doctrina de él Entonces Dice el versículo 5 Escuche El criado O el predicador Estas son las cosas Que debe haber En cada creyente Estas son las claves Que debe haber En cada creyente El criado El criado respondió Quizás la mujer No querrá venir En pos de mí A esta tierra Volveré tu hijo Allá a la tierra Donde saliste Si ella no quiere venir Entonces volveré A él allá Para decirles Miren este es el hombre Miren este es el que Quiere matrimonio De repente De repente no lo ven Como no lo ven No me van a creer Se dan cuenta Que la preocupación Era cumplir ese plan Cumplir Y buscar una mujer Para Isaac Y la preocupación Era y si no me cree Porque no ve al hombre Porque piensa Que le estoy mintiendo Le estoy Diciendo una fábula Tal vez para que lo vean Lo llevo a él allá Porque si no quiere venir Se dan cuenta Cuál era la preocupación Si no quiere venir En pos de mí Para él La preocupación Del mensajero Del que va a ser enviado Para buscar Novia para Isaac Era clara Que la mujer Camine En pos de él Para Isaac Y si ella no quiere venir Se dan cuenta Que él entendía Que el deseo La decisión de ella Era la que contaba Él sabía Donde tenía que Trabajar Volvería tu hijo allá Le dijo Abraham guárdate No vuelvas mi hijo allá Porque rompería el tipo Porque va a haber un pueblo Que va a lograr amarlo A él por causa De que Dios Enviará Este siervo Este mensajero Con sus ayudantes Con una misión ¿Cuál es la misión? Lograr que una mujer Se enamore Se enamore lo suficiente Que quiera ir Se enamore lo suficiente Que decida Ir para matrimonio Entonces la mujer Quizás no querrá No querrá venir Dijo No No vayas a llevar allá Porque el Dios Del cielo Lo que me tomó De la casa De mis padres Y de la tierra De mi prendela Y me habló Y me juró Diciendo a tu descendencia De esta tierra Él enviará Su ángel Delante de ti Y tú traerás De allá Mujer para mi hijo Escucha estas cosas Esto es lo sobrenatural Ese ángel Ese es el amor Ese es el amor De Dios Es la columna de fuego El ángel de Jehová La gloria de Shekinah De por medio Estará esa abunción Será colocado amor Fidelidad En ese objetivo Tú como lo vas a lograr Hay una unción Ese es el ángel Ese es el Espíritu Santo El amor de Dios Estará de por medio Entonces ¿Cuál era el objetivo? Él entendía Si él no quiere venir Dijo Hay algo Que tú tienes Para lograrlo Él enviará Su ángel Delante de ti Aleluya El ángel siempre Era Dios mismo Y Dios es amor En este caso Para lograr Unir matrimonio Enviaría el ángel ¿Se da cuenta? Entonces Eliezer entendía Y sabía Porque tenía que trabajar Por despertar En esa iglesia En esos creyentes Usted mira Rebeca Rebeca pudiera ser Usted si quiere ¿Si? Pero que tenía Que despertarse En ellos ¿Si? Eso no podía ser Un amor Si Fingido Porque no era Directamente Él Porque sus ojos No lo veían ¿Se da cuenta Que la fe Que Dios ha provisto Está conectada Con ese amor? Porque fe Es revelación ¿Se da cuenta La unidad Que está tomando Lugar En el tiempo del fin? Por eso Dice el profeta ¿Qué es? Si su fe Está conectada A ese amor Entonces Usted saldrá Al campo De batalla Por él La fe Le dice Vamos Tú puedes Entonces Eliezer Sabía Porque tenía Que trabajar Y cada uno Nos damos cuenta Que aquí Este Eliezer Que vino Es el que habló Aquí Es el que Leímos aquí Que dijo Cómo debe ser El amor Para él Pero tenía Ya no está Dejó su mensaje Pero tenía Ayudantes Eliezer Si Que fueron Con él No Yo podemos Si nosotros Somos aquel Ministerio Deliezer Y todo Por el estilo Pero No debería Haber El mismo Objetivo El mismo Interés Piénselo Si viniera Por ahí El hijo Del presidente Le hiciera Búscame Una novia Usted Usted Sabría Que buscar Si En este Caso Es tan Sagrado Esto ¿Por qué? Porque Jesús No va A aceptar Ninguna Novia Ve usted Que no Lo ame A él Al mirar Aquí Esta escena Nos damos Cuenta El trabajo Que debería Tomar Lugar En cada Uno De aquellos En los Cuales El amor De Dios Toma Lugar En sus Corazones Es Importante Saber Cuando la Palabra De Dios Nos encuentra El motivo El objetivo La razón Por la que Nos encuentra En esta Hora Si no Captamos Esas Cosas Vamos a Recibir Muchos Bienes De ello Pero no Lo suficiente Ahí donde Pablo dijo De nada Me sirve Todo esto De nada Me sirve Si no Llego A tener Ese Amor ¿Qué Hace? ¿Qué Produce? ¿Qué Produce? Por eso Cuando Dios Envía Recuerde Cuando Dios Va a enviar Predicadores No va a enviar Predicadores Aislados No Ellos Mismos Son la Novia El amor De Dios Tiene que Estar en Ellos Mismos Su Fidelidad A Él Si Por eso Que es Fácil Pero cuando Nos damos Cuenta Que no Hay Ese Amor Piénselo Cuando usted Va a atender A alguien Si es Alguien Que usted Aprecia Pues va A limpiar Si La casa Tal vez La mesa Va a poner Si es Alguien Que usted Respeta Si Se da Cuenta Que Nosotros Debemos Ser sinceros En cada Tema De la Palabra De Dios No mirarlo Superficialmente Ser sinceros En ello Cuando Nosotros Vemos Estas Cosas Aquí En la Palabra De Dios Todos Estos Estos Tipos Cómo Es Que Ligiecer Logró Ese Logro Y vemos Una Rebeca Caminando Con Entendimiento Que no Iba Por Ligiecer Sabía A quien Iba Que Trabajo De Amar A alguien Que solamente Lo conoció Por fe Lo conoció Por revelación Y Ese Era El Tipo Pablo Logró La misma Realidad Este Mensajero Logró La misma Realidad Para Él Primero Y Luego La misma Realidad Que debe Tomar Lugar En Nosotros Ahora Cómo Va a Tomar Lugar Esas Cosas Cómo Va a Venir A Hicien Esas Cosas Sí Porque Sabemos El punto Donde Debemos Vivir Sabemos Por La Palabra De Dios No Basta Que Todo Lo Que más Lo Que Hagamos Entonces Pero Cómo Va a Tomar Lugar Esas Cosas Cómo Va a Tomar Lugar Ese Amor De La que La Biblia Habla Si usted Lee Aquí En Primera De Corintios Cuando Pablo Está Hablando El Versículo Capítulo 3 El Versículo 4 El amor El amor Es sufrido Es benigno No tiene envidia No es Casioso No se embanece No hace Nada indebido No busca Lo suyo No se irrita No guarda Rencor No se goza De la injusticia Más se goza De la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor Nunca dejará De ser Pero las profecías Se acabarán Y se saldrán Las lenguas Y la ciencia Se acabará Todo eso Dejará de ser Porque eso es Con un propósito Dones son Con un propósito La ciencia Es con un propósito Todo es con un propósito Pero luego Entraremos a esa realidad Porque todos los dones Eran con un propósito Lograr despertar Nuestro entendimiento Lograr despertar Nuestra atención Pero al final Todo el objetivo Es lograr Enamorarnos De aquel Que deberíamos amar Y empieza a describir Estas cosas Tan sobrenaturales Fuera de esto Dice nada Tomará lugar Entonces Como nosotros Entrar a eso Como operar Como va a tomar lugar Esas cosas Si Como va a tomar lugar Estas cosas en nosotros Porque sin eso Nunca vamos a poder Hacer bien las cosas No lo vamos a poder Hacer bien Si haremos Pero no será Para el propósito De el Luchando para el Solo será Para nosotros Se da cuenta Cuando usted Tiene necesidad Y si se enferma Y si el dolor Es tremendo Se da cuenta Que hasta ahí Se le llora a Dios Porque es real La necesidad suya Si es real La necesidad suya Cuando ve tal vez El familiar En problema O en dificultades Ahí se va a se llorar Ayúdalo Cualquier desgracia Usted Ahí se se pone sincero Porque entiende Que hay una necesidad Urgente de por medio Porque nuestra actitud No es correcta Con Dios Porque la verdad Es Que mientras Nosotros No lo miremos A él No lo conozcamos A él No tengamos Compañerismo Con él No entendamos Lo que entendía Cada tipo Cada tipo Que representó A Cristo Y su novia Se da cuenta Cómo es que Caminaron tanto Con David Que ahora Si otro había dicho Tengo sed Que importa Que tenga sed Si Que me diera De las aguas de Belén Búscatelo Cuando compro Pide permiso A los soldados Cualquiera Pudo haber dicho Que quería agua de Belén Porque no era No era Ningún gran Super descubrimiento Cualquiera Pudo haber dicho eso Pero cuando dijo David Y ellos Habían tenido Compañerismo Con él Ellos Habían visto Si Su amor Y su Y su gozo Y su ánimo En la palabra De Dios Y había eso Esa palabra Que David Proyectaba Había creado Tal atmósfera Que los jaló Los jaló De regreso A la esfera De su alma Porque ese amor Divino Ese amor divino No yace En la esfera Del cuerpo Y del espíritu Porque en la esfera Del cuerpo Hay cinco sentidos No hay lugar Para más Vista Oído Gusto Tacto Olfato ¿Qué más? Afectos Es el espíritu Es el espíritu Vista Oído Gusto Tacto Y olfato Tenemos en el espíritu Otros cinco sentidos No hay lugar No hay lugar Para más Tampoco Imaginación Conciencia Memora Razonamiento Y afectos No hay lugar Para más Cuando estamos Hablando del amor Divino ¿Dónde? Toma lugar Eso ¿Sí? ¿Dónde toma Lugar esas cosas? Esa realidad Tan gloriosa ¿Dónde toma Lugar? ¿Por qué? ¿Por qué? Pablo empieza A hablar De esas cosas ¿Sí? Es imposible Amar a Dios Entonces Si yo amo al Señor No puede Porque por eso Se da cuenta ¿Por qué cree Que encontramos Una iglesia mundana? ¿Por qué encontramos Un cristianismo Tan débil Y tan perdedor Y todavía Y todavía Tan sinvergüenza Que echan la culpa Al mundo Por su fracaso Por su mediocridad Lo echan la culpa Al mundo Lo echan la culpa Al colegio Lo echan la culpa A la prostitución Lo echan la culpa A las drogas De su fracaso De su Infidelidad Es como una mujer Es que hay hombres ¿Por qué me traicionaste? Es que hay muchos hombres ¿Por qué me traicionaste? Es que hay tantos hombres En la calle ¿Por qué no hacen mejor Que no haya ningún hombre más? ¿Qué excusa sería esa? ¿Por qué para ella Salve Jesucristo? Es que hay pecado Es ahí donde vale La fidelidad pues Es ahí donde vale El respeto Es ahí donde vale La sinceridad Es ahí donde cuenta eso Para eso Dios Permitió esas cosas Amor de Dios Para que tome lugar Es en la espera del alma Pero para que tome lugar Amor de Dios Tenemos que salir De lo que tomó lugar Con la caída Amor por el diablo Tomó lugar No podemos recibir Aquello que no amamos ¿Sí? Y cuando hemos recibido Este mundo Y vivimos en este mundo Es porque amamos ¿Acaso no decía No decía Escucha estas cosas No hay matrimonio No hay unidad Si no hay amor De por medio Y Pablo enseñó Que nuestra naturaleza humana Nuestro primer marido Ve usted El mundo El diablo Tiene que morir Tiene que morir Nuestro amor Por ese hombre errado Por eso la Biblia muestra Cada tipo que hablaba De la novia Estaba conectada Con un futuro Errado Sea Ruth Conectada con Malón Sea Abigail Conectada con Naval ¿Sí? Sea Rahab Y así por el estilo ¿Cómo salir? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Se da cuenta? Allá En Génesis Observe La misma regla Capítulo 3 Génesis 3 ¿Sí? Esta es la forma De atacar Este mundo De pareja ¿Se da cuenta? Que de la misma manera Que entró el pecado Dios trajo La restauración Cuando el pecado Entró Fue La intervención De la mujer Y no el hombre Cuando vino La restauración También no tuvo Nada que ver A José Solo era la mujer Y Dios Ahí era la mujer Y la serpiente No Adán Para que venga Caín Pero para que venga El hijo por el cual Va a traer la restauración Que era Cristo Vino la mujer Y Dios No José Eso muestra Ve usted Que de la misma La misma manera Por la misma puerta Por donde se sale De la misma manera Como viene la caída De la misma manera Como viene la restauración No vino por cuatro Fases la caída Por Urugas Saltón Revoltón Y Langosta No viene por la misma manera La restauración Lutero Huele Pentecostales Y el mensaje Justificación Santificación Mautismo Del Espíritu Santo Y adopción Si Es paralelo Por eso Como va a tomar lugar Estas cosas Miremos como tomó lugar En Génesis La caída Cuando miramos allá Vino un enviado No vino Satanás Solo No podía Ve Tuvo que enviar Un mediador Un enviado De él La serpiente Un mensajero Dios para traer A escena matrimonio Ve Envió también Eliezer Pero allá La serpiente Satanás envió A la serpiente Y este mensajero Observe como actuó Miramos como actuó Eliezer Eliezer no trabajó Eliezer no trabajó Para enamorarlo Para él Si Se da cuenta Eliezer Eliezer Trabajó Para que Ella se enamorara De su señor Isaac Porque el futuro Correcto Para ella No estaba Con Eliezer Él sabía El futuro Para ella Estaba con Isaac Y así Eliezer Debería amar Que a esa muchacha Tenga un correcto Futuro Y sabía Que era Isaac Y trabajó Por eso Pero Esos son los siervos Que Dios envía Vemos a Pablo Cuando Dios Envió a Pablo Él cortó Todo 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 Plan del diablo Para colocarlo A él En la escena Y dijo Murió Pablo Por ustedes Fue sacrificado Fue bautista Ustedes tienen que Bautista En el nombre de Pablo Cortó eso Se da cuenta Los que Dios envía Era para buscar Enamorar a ese pueblo Del que les conviene Enamorarse Pero cuando El mensajero De Satanás Vino a escena Desde Génesis Como vino La serpiente Era astuta Un astuto Primero Trabajó Con astucia Obviamente No se presentó Como un mensajero Del diablo Sino un mensajero Como algo más De lo que Dios Les ha dado Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo A la mujer Con que Dios Ha dicho No comáis De todo Álvaro Del huerto O sea Vino el ataque Si Empezó Vino con una mentira Porque Porque todo Lo que Dios Les había dado Era correcto Y era Lo verdadero Pero vino Con una mentira Diciendo Ve Dios les ha dicho No coman De todo O Dios Les priva Mucho Tantos Obstáculos Que les pone Dios Ahora ya No pueden Comer De nada Todo El huerto Ya no Pueden Comer ¿Qué está Buscando? Está buscando Crear un Descontento Con lo que Dios Les ha Dado Está Buscando Golpear La alegría Y el contentamiento Con la posición Que Dios Les ha Dejado Y despertar Una inquietud No, no, no De esto Dios si dijo A ver, a ver Revisemos Revisemos Si Y basta Que le presto Atención Una vez Que la persona Está un poco Interesada Sembrar duda Si hay muchas Hay muchas cosas Que Dios Te ha dicho Que no Comas Y no Era así Hay bastantes Cosas Que Dios Te ha dicho No Comas Si o No No A ver, a ver Te ha dicho Te ha prohibido La manzana No Te ha prohibido La pera No, la pera No, la pera No, prohibido ¿Está segura? Y empezó ¿Se da cuenta? A sembrar duda Una vez Que la duda Entró Y empezó A examinar A ver, a ver Vamos a revisar Si es cierto Que algo Dios me ha prohibido Solamente Hasta donde se Me prohibió El árbol de la ciencia Del bien Y del mal Pero hay cosas Que dice Que yo no puedo Hacer ¿Se da cuenta? Hay cosas Que Dios Te ha dicho Que no puedes Hacer Que no puedes Comer Si Escuche Es el mismo Ataque Que hace Dios El siervo Correcto Opera De la misma Manera Solo que Con la verdad Con la verdad Si De que manera El siervo Correcto Viene a decir Que Que te ha dicho Tu Dios Que tu no puedes Vivir una vida Santa Te ha dicho Eso o no Si Dice Que solo Dios Es santo Te ha dicho Que no puedes Comer De esa virtud Que se llama Fe Que no puedes Tener ciencia Si o no No, no Eso solo El pastor No más Pero el problema Que en el mundo De Dios Si es verdad La prohibición En el mundo Desde donde Dios Habla Si es verdad La prohibición Que el diablo Ha hecho Pero la prohibición Que acusa Satanás No era verdad Yo no lo había Prohibido Pero en este caso Si Satanás Ha prohibido Puedes comer De todo De todo Menos de aquello Que tiene que ver Con Dios Si Si ha prohibido Una vida O moral Una vida Ve usted Con principios Y valores Cristianos La gente Ha entendido Y ha creído Que de eso No se puede comer Es difícil Es imposible Eso no existe Pero cuando Dios Viene Viene a despertar Hay cosas Que tu señor Te ha dicho Que no puedes comer Pero yo te voy a decir Que si Dijo la serpiente Yo te voy a decir Que si puedes Dijo la serpiente Dios hace lo mismo Hay cosas Que el diablo Te ha dicho Que no puedes Te ha dicho Que no puedes Vivir una vida Cristiana De perfección Te ha dicho Que no puedes Vivir una vida Cristiana Virtuosa Dios viene a decir Lo mismo Viene a decir Yo te digo Que si puedes Lo que Tu Dios Te dice Que no puedes Lo que la serpiente Lo que el diablo Dice que no puedes Es el mismo ataque En eso consiste El ataque de Dios Porque en eso Consistía la serpiente El ataque de la serpiente Porque Dios Había prohibido Que no coma Lo errado Para su mal Dios había prohibido Que no coma Lo que le hace daño Y en este caso Aquí Satanás ha prohibido Que usted no coma Lo que le hace bien Que era en un ataque Buscando que usted Coma Buscando decirle Que si puede comer Lo que le hace daño Se tomó lugar La caída Cuando la mujer Creyó eso La mujer tuvo Que tener fe Creer Y elevarse En unción En fe Y en valentía Para comer Lo que yo le había Dicho Que no Si Elevarse Más allá De la promesa De Dios Más allá De la ordenanza De Dios Más allá Del plan De Dios Tuvo que tener Fuerza Para eso Si la unción Y la predicación Errada Produjo unción Para elevar A la mujer Más alto Que la palabra De Dios Más alto Que la advertencia De Dios Que cree Que producirá La predicación Y el mensaje Enviado De Dios Aleluya Va a elevar A la gente Más alto Que las órdenes De Lucero Que el enfoque De Lucero Aleluya Va a convencerlos Que si pueden comer De lo que Lucero Dice que no pueden Y va a decirle Aquí si le va a decir La verdad Lo mismo Esto que comes Te hará más sabio Te hará como Dios Le dijo Pero era mentira Pero en cambio El mensajero de Dios Dirá lo mismo Solo que esto Si es verdad Si usted come De la palabra de Dios Si es verdad Que será como Dios Si es verdad Que no morirá Aleluya Que Dios enviará Por eso dijo Vendrá el ángel La unción Para elevar la gente Cuando la gente dice Si es amén Lo quiero Lo deseo Para ellos Vendrá el poder En sus alas Para volar Para volar más alto De la prohibición Allá estaba prohibido El árbol De su mal El árbol de la muerte Aquí está prohibido El árbol de la vida En el reino Y en el edén De Satanás Se ha prohibido Allá en el edén De Dios Se prohibió un árbol En el edén De Satanás También se ha prohibido Un árbol Y el mensajero De Satanás Debía convencer Y elevar a la gente Enseñar a la gente Instruir a la gente Y ungir a la gente Para que se eleven Ven a comer Lo que Dios había dicho Que no Aquí el ángel Vendrá Con el mensajero Para elevar A la novia A comer Lo que el diablo Ha dicho Que no Aleluya Está en Génesis Está en Génesis Amar a Dios Como si ni lo veo Vendrá a Dios Si puedes Aleluya Vendrá a traer La enseñanza Correcta y verdadera Y vendrá A ser positivo Oye hermano Dios había dicho No coma de eso Que positivo Que era la serpiente Que fe y pasión Que le puso A su mensaje Si Deje que usted Escuche a esos Predicadores hermano Que fe que le pondrá Porque esto si es verdad Esto si es real Si tanta fe Y tanta pasión Y tanta astucia Que se le puso A lo errado Para traer lugar A la caída Cuanto más A lo que es verdadero Y correcto Aleluya La única Cosa que Satanás Puede hacer Soltar también Sus ángeles Sus mensajeros Para que la gente Continúe En la misma rutina De su vida En la misma rutina De su vida Aparatado De ser enriquecido En esas cualidades Que la Biblia declara Que tenía aquellos Con los que Dios trató En esas cualidades Que ya estaba En aquellos personajes Damas o caballeros Que Dios Ya registró En la Biblia Satanás buscará Trabajar para mantenerlos Alejados de eso Y decirles que eso Solo es historia Que eso solo es algo pasado Pero Dios tendrá Sus ángeles Sus mensajeros Que le dirán Tú puedes Puedes comer de eso Aleluya Elévate Es para ti Y ahí estará Y ahí estará el ángel Si ella no quiere venir Si ella no quiere regresar A comer lo correcto No te preocupes Dijo Mi ángel irá Adelante de ti La unción El poder La virtud La gloria de Dios Para vivificar Esa realidad En el corazón De cada creyente Aleluya Que realidad Por eso Pablo miró Estas cosas Y dijo Oye Si no llegamos a eso Nada sirve Todo es vano Perdemos nuestro tiempo Debemos saber A donde debemos llegar Si Entonces Cuando miramos aquí Miremos más detalles Si Más detalles Observe El hombre Fue creado Para vida eterna No fue creado Para ser derrotado No fue creado Para ser Esclavo Tampoco fue creado Para gobernar Sobre su prójimo No fue creado Para comer El árbol errado La propuesta De Satanás Era bien osada Intrépida Proponerlos algo Para lo cual No están creados Para lo cual No están diseñados Que intrépido Que osadía Si Es como que Usted va allá A tal vez A convencer Un montón De unos 50 Pasa Choferes De convencerlos A ellos De hacer carreras De carro En el mar Algo Para lo que Están diseñados Y convencerlos Para que se ahoguen Para que pierdan Su vehículo Para que pierdan Su vida No mira Es que Este carro Si mira Tu carro Si vas a ver Que las ruedas Ahí van a flotar Si Y se van a activar No todo está diseñado Eso es lo que Tú no sabes No dijo Pero estamos diseñados Para no comer eso No tú no sabes Si La mentira La sutileza La astucia Convencerlos A aceptar Aquello Que no tenían Que no estaban diseñados Para lo cual Estaban creados Cuando miramos Esas cosas Como es que Este ser Más inferior Que el ser humano La serpiente Logró Ser tan positivo Si Seguro que estuvo En las tremendas Conferencias de Lucero No hay nada Que tú no puedas hacer Si tú quieres Convencer a alguien Algo Si tú quieres convencer Que este carro Es un edificio De 20 pisos Tú puedes convencerlo No hay nada Que no puedas hacer No hay nada Que no puedas engañar Sutil Astuto Tú puedes ser astuto Tú puedes ser el mejor vendedor Tú puedes convencerlo Que esa Vara de madera Es una vara De hierro O de plata Y puedes venderlo A ese precio Si Tú puedes ser Un gran negociante Bueno y hasta que se convenció Estaba tan convencido Para traer un sermón Para llevar a la raza humana A un mundo Que nunca había estado Que nunca habían sido creados A un mundo Y no era cualquier gente No era pagano No no Eran los hijos de Dios Eso debe ser un desafío Para nosotros La clase de ánimo Que le puso a su sermón La clase de fe La clase de confianza Que tenía en su mentira De verdad no vergüenza Cuando le tenemos Una clase de verdad Que tenemos Una calidad de verdad Que tenemos Un mensaje tan verdadero Que tenemos Una palabra tan verdadera Tan real Y que le pongamos Menos actitud Que le puso la serpiente A su mensaje Que sabía que era falso Que tenía que usar astucia Que tenía que usar mentira Que tenía que fingir Porque sabía que era mentira En este caso Usted tiene que usar Que amor Porque esto es algo verdadero Allá le engañó Que está buscando El bien de ella Pero lo de aquí Si está Si Están trayendo El bien de ellos Se da cuenta Simplemente Así de simple Mirar Piénselo Como es que El mundo Allá afuera Como es que le pone Tanta pasión Y tanta vida Oh Y hace un evento Que no es nada Como el fútbol Lo han hecho Tan importante Que antes nadie Pagaba por nada Y ahora Son millones Que se mueven ahí Por 90 minutos Y luego pierden Y sus apuestas Y todo por el estilo Y vuelven otra vez Y vuelven otra vez ¿Saben por qué? Por la propaganda Que se hace Por la propaganda Que se hace Por el dinero Que se invierte Eso crea un interés Y se dice Y el hombre Esto es importante Esto es importante Esto es importante Esto es importante Se lo repite una mentira Hasta que llega a ser importante Pero aquí es más fácil ¿Ve? La verdad Es colocar Es estar tanto En la presencia De la verdad Y la verdad Siempre será verdad Tenemos más ventajas Oh hermano El ministerio de la serpiente Era más difícil Porque su misión Si era casi imposible Establecer la mentira En el mundo de la verdad En el mundo del Edén En el mundo De los hijos de Dios Hacerlos amar la mentira Hablar de la mentira Comer de la mentira Que unción Que unción Oh se da cuenta El ánimo que le pone El predicador Para predicar De la denominación Para predicar Su doctrina de mentira Se da cuenta La pasión que le ponen Para predicar El pastor es el esposo Para establecer Una mentira La pasión que le ponen ¿Se da cuenta Como con la mentira Se anima Para establecer Que no hay revelación Sino primero Llega al hombre Para hablar una mentira Que ganas Que le pone Si y temporalmente Les funciona Con algunos Si pero no Con la novia De Cristo No con la novia De Cristo Aleluya Y ellos saben Que no es así Solo que la astucia Saben que no es así No voy a decir Que alguien va a creer Pues que Saben que no es así Pero hermano Yo para nada Creo que ellos Creen eso Salvo que no estén Leyendo el mensaje Ni la Biblia Porque no puedo creer Que alguien crea Esas cosas Cuando la Biblia Declara Que hay un solo esposo Y se dan a tema Que en predicar Y diferente La serpiente Sabía Que era mentira Su sermón Claro que sabía Sabía que estaba mal Que ella se presente Como el marido Sabía Sabía La propuesta De otro marido La propuesta De un tercero Sabía que estaba mal Pero aún no lo hizo ¿Acaso usted cree Que tus pastores No saben Que está mal? Muy adentro Saben ¿Sí? ¿Acaso no van a saber? ¿Acaso no está escrito En la Biblia? ¿Sí? Pero han hallado Gusto y amor Por la mentira Para lanzar su veneno Para buscar Que Eva siga comiendo Del árbol errado ¿Acaso usted cree Que estos Que hablan William Graham Va a retornar Para volver Y predicar Por Sudamérica ¿Usted cree Que ellos creen eso? Tendrían que estar Enfermos de la mente Para creer eso En cuanto A la Biblia Y el mensaje ¿Sí? No tiene ningún Fundamento Para creer eso Sería una enfermedad Crónica ¿Sí? ¿Pero qué es? Con eso Buscan Tener gente En una condición Sucia En una condición Tibia En una condición Mediócre Para el diablo Porque han vendido Sus almas al diablo Para predicar esas cosas Que son la mentira Como la serpiente Vendió eso Al diablo ¿Usted cree Que alguien Crea Que William Graham Es el nombre De Dios? Alguien que En su sanamente Cree No creen Entonces ¿Pero por qué Lo hablan? ¿Por qué lo dicen? ¿Sí? Para atraer Pueblo a Satanás Porque son Los mensajeros De él Porque han logrado Amar Han logrado Entrar a su mundo Donde él les da Gusto a sus concupiscencias A sus inmundicias Y claro Hay que pagarle A su amo Él no demanda Pequeñas cosas Almas Babilonia El sistema de Babilonia Demanda almas Todo súbdito del infierno Tiene que entregarle almas A Satanás Permítame mostrar Lesiones así Apocalipsis Capítulo 18 Apocalipsis Apocalipsis 18 Verso 11 Dice Los mercaderes De la tierra Lloran y hacen Lamentación Sobre ella Porque ninguno Compra más Sus mercaderías Mercadería de oro De la ramera Hablando De plata De piedras preciosas De perlas De lino De púrpura De seda De escarlata De toda madera Olorosa De todo objeto De marfil De todo objeto De madera preciosa De cobre De hierro De mármol Y canela Y especies aromáticas Incienso Mirra Olíbano Vino 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 Aceite Flor de harina Trigo Bestias Ovejas Caballos Carros Esclavos Y esclavos Almas De hombres Todo eso Todo eso Todo eso Es un tráfico De negocio Él tiene Él tiene gente Que les vende Canela Él tiene Comerciantes De harina Él tiene Comerciantes De trigo Él tiene Comerciantes De incienso Él tiene Comerciantes De carros De caballos Él tiene Comerciantes De grandes Negocios Pero también Tiene Comerciantes De esclavos Tiene Comerciantes De almas Si El tráfico Humano El tráfico De almas ¿Qué es Ese sistema De Babilonia Para soltar Mentiras Como en el Edén La serpiente En el principio La serpiente En el final Tan osada El diablo Para soltar Esas mentiras Tan infernales Tan desvergonzadas Como William Brankham Es el nombre Nuevo de Dios Si Claro Abusa Porque La gente Soltó el mensaje Pero sabe Viene un pueblo Que conoce A su Dios Viene un pueblo Que conoce La palabra Tal como La profecía Lo declara Aleluya Babilonia El tráfico De almas Porque son líderes Son personas Que han vendido Su alma Al diablo Y le tienen Que pagar Con almas Pues Tienen que fabricarse Doctrina Y hacerse Que lo creen Y soltarlo Para envenenar La mente De la gente O tiene que Venir En un caballo Blanco Ahí le tenemos El caballo Otros le tenemos Una carpa Y hacer Un énfasis Que no esté En la Biblia Son traficantes De almas Que se han vendido A Satanás Como la serpiente Falta de amor Porque amor Hará como Pablo Amor Se le hará Al pueblo Con celo de Dios Amor Les enseñará Que están desposados A un solo marido A una sola unión A un solo compromiso La palabra de Dios Amor Los sacará De ignorancia Amor Les llevará A comer El árbol De la vida Aleluya Si No parece malo Es la serpiente En el final Metiéndose En sus cosas Cada uno Traficando De diferentes maneras Negocio De almas Cada tabernáculo Se ha convertido En un local De venta Y distribución De almas Para el infierno Si Campo de concentración Donde se acaba Con la vida Del israelita Y se usa A ver usted Su cuerpo Para Se los quema Para fertilizar tierra Su cabello Para fabricar Almohadas Colchones Se le saca Sus dientes Para reciclar El oro Y todas esas cosas Si Que es Ganancia Con la vida De los israelitas Espíritus Que salieron Del infierno 200 millones De diablos Esos mismos Han venido Contra la novia Para traficar Las almas De la gente Para traficar Con su fe Para apartarlos Como hizo La serpiente En el principio Pablo dijo Oh hermanos Son gente Condones Son buenos Comerciantes Si Pero en vez De trabajar Para el maestro En vez De darle Ganancias Como el Ecer Como Pablo Como el hermano Branjan No más bien Trabajando Con la fe Enfocando Su atención En cosas Que no edifica Su fe Rehusando El mover De Dios Por la cual Despertaré Sus corazones Amor Por Dios Y veremos Un pueblo Moviéndose Moviéndose En acciones Que expresan Cuanto ama Esa persona A Dios Acciones O acciones Que hablan Del amor En sus corazones Por Dios Eso debe amar Cada predicador Que Dios envíe Se da cuenta Eso es lo que amaba Pablo Por eso dijo Celo con celo De Dios Cada Ese celo Debe estar En cada Uno de los Creyentes Porque el amor No se goce Ni justicia El amor No hace nada Indebido Si no vamos Estar con Esos predicadores Que dice Oh yo les tolero Todo Les perdono Todo Así sus delicias Sus caídas Todo Les perdono Pero no falten A la iglesia No falten Escucharme a mi Si Y la gente Piensa que eso Es lo más importante Claro ignora Su mensaje Que Dios Les envió Pero allá Así como Diablo Tuve un mensajero Fiel Un mensaje fiel Y un logro Fiel Para sus propósitos De Satanás Dios tendrá Su mensaje fiel Dios tendrá Su novia fiel Para sus propósitos De él Matrimonio Verdadero Con amor Verdadero Con unidad Verdadera Con fidelidad Verdadera A ella Se le ha dado La opción De decir Si De decir No Aleluya Se da cuenta Si no tengo amor Dijo Nada soy Amor a que Amor a Dios Amor por su palabra Eso trae a escena Hechos Trae a escena Logros Profetizados En la palabra De Dios Nada nuevo Y escrito Ya declarados Por eso Dios Permitió Las cosas En las que Estemos Piénsenlo Cada creyente Debe examinar El efecto De su relación Que tiene con Dios Porque las acciones Suyas simplemente Son el resultado De la mentira O la verdad Que está oyendo O en la que Se está moviendo La que está creyendo La que está siendo Protagonista Por eso que nosotros Encontramos Estas cosas En la palabra De Dios Que revelan La realidad En la que Debemos Vivir Aleluya Cuando nosotros Miramos Estas cosas Y vemos El ataque Del enemigo Allá en Génesis Nos damos cuenta Piénselo Es como que a usted Le mandaran A decir Convénselo Tienes que ir Tu misión ¿Cuál es tu misión? Convénselo A la gente Que tienen que construir Un edificio Sin bases Sin columnas Sin pilares Tienes que convencerlo ¿Y para qué? Que pongan por ahí Unos cartones Algo Tienes que lograr Que se arruinen Sus inversiones Tienes que lograr Que salga Fuera de escena Aquello que les va A dar éxito En su construcción Tiene una misión Muy difícil Porque la gente Si entiende Cómo debe hacer Las cosas Pero que venga Un nuevo ingeniero Y le diga Mira, mira Yo tengo Un nuevo diseño Una nueva fórmula Ya no tenemos Que usar fierro Nada, nada ¿No? Ahora vamos a mezclar El lodo Con un poquito De piedra suficiente Ya está En vez de cemento Hay que echarle Tierra Y listo Y vas a tener Mejor construcción Uno que sabe Cómo es No va a dejarse engañar Sabe que se arruinaría Su inversión Pero que Osadía Que tremenda misión Para lograr eso Sería algo muy difícil Algo que no existe ¿Cuál es la ventaja Que Satanás Tenía allá? La gente no sabía El efecto De la mentira Nunca se había visto La muerte Cabalgando Nunca se había visto La religión falsa Cabalgando Hoy sí pues hermano Hoy sí Entonces Hoy sí Entonces Cómo nosotros Vamos a entrar A esa esfera del alma Porque en el alma Es lo único Que puede haber amor a Dios No hay en la esfera Del cuerpo Ni del espíritu Entonces fue sacado De la esfera del alma Fue sacado Al razonamiento Fácil Satanás entendía Cómo opera Al ser humano Satanás entendía Cómo obra Cómo va a comerse La mentira Satanás sabía Si lo logro sacar Al razonamiento Si lo logro sacar Al mundo del espíritu Al mundo del cuerpo Ahí sí puedo engañarlo Entonces Cómo lograr convencer Que construyan Y reemplacen Todo el material Que va a darle Consistencia Al edificio Cómo Sacarlo a los que saben De construcción Sacarlo a los que saben Y traer a los que saben Nada más De sembrar plantas De agricultura O de criar ovejas Traerlos a ellos Que no saben Nada de construcción Ellos si se van a comer Esa enseñanza pues La ignorancia De la palabra Dios Ese logro de Satanás Es por la cual Él trabajaría ¿Qué hizo allá? Los que habló Al razonamiento ¿Qué hizo allá? Tenía la ventaja Que no había la evidencia De su mentira Hoy sí Hoy es fácil Más fácil es salir ¿Qué? Caer ¿Por qué? Porque se necesita La mentira para caer Para salir Se necesita la verdad Aleluya Nada más Se necesita la verdad Y ese amor No es algo que Usted lo puede producir Es algo que Tiene que nacer Es un logro Que va a tomar lugar ¿Y cómo? Tomaría lugar Si no está en la esfera Del cuerpo No está en la esfera Del espíritu Si solamente eso Va a efectuarse En la esfera del alma ¿Cómo? Llevar ese amor A la esfera del alma ¿Cómo? Trabajar ¿Cómo? Tener ese logro Ahí ¿Se da cuenta? Es ahí donde La serpiente Si sabía Le dijo Haz esto Y se le habló Y se le dijo ¿Cómo hacerlo? La serpiente Si fue enseñada Por Satanás Para sacar la gente De fe A razonamiento Y en razonamiento Si puede el hombre Ser engañado ¿Se da cuenta? Sansón cuando operó En el mundo de sus sentidos Fue engañado Pero cuando uno opera En el mundo del alma No puede ser engañado Entonces Satanás Sabía Y estudió mucho Cómo jalar al hombre Hacia la mentira Y era sacarlo Del mundo del alma Al mundo de los sentidos Del mundo de la fe Al mundo del razonamiento Entonces Dios Nos envió un mensajero Que nos empezó A revelar las mismas cosas Nos empezó a enseñar La esfera de cuerpo Alma y espíritu Y nos dijo Como Pablo De nada sirve Aún Podemos ser llenos Del espíritu santo De la cuna De la sepultura Y estar perdidos Porque nos habló De la esfera del alma Y nos dijo Cómo entrar ahí Cómo operar Cómo lograr Esas cosas Y nos dio El medio Para ello Para sacarlos Hacia los razonamientos Se requiere la mentira Cada vez que la mentira Está en escenas Y la predicación Es mentira El hombre es jalado A la espera De sus sentidos No puede La mentira Entrar a la espera Del alma No haya cómo No está diseñado No lo recibe No lo recepciona Si buscaron Mezclar La especie animal Con lo humano No se puede No se mezcla Si Entonces Cómo lograr Hermano Una persona Para que logre Amar a Dios Tiene que lograr Regresar A la esfera De su alma Entonces Pablo estaba diciendo De nada me sirve Hacer todo lo que hago Porque yo puedo Tomar la palabra De Dios Y traer grandes recursos Puedo tener Tanto alimentar Y enternecer Mis afectos Que podría morir Y dar mi cuerpo Que se ha quemado Por muchos Y no me sirve Si no tengo amor Está hablando Si en mi alma No estoy operando Cómo lograr esas cosas Permítame leer Algunas partes Del mensaje Unas partecitas Del mensaje El mensaje Comunión Eso es lo que el hombre Tiene cuerpo Espíritu Y alma Y usted tiene que saber Trabajar para el alma Solo ahí va a establecerse Ni pierde el tiempo Buscando establecer amor En la esfera del cuerpo O del espíritu No va Nunca va a existir No existe ahí Ahí no hay lugar Para que se establezca Pero el amor Va a tomar lugar En el alma Y cómo usted De operar en el alma Cómo Permíteme Mirar aquí Estas cosas Porque cuando la Biblia Habla recuerde La Biblia es un libro Que es dirigido al alma Por eso cuando predicadores Van Van a la Biblia Pero no van En la esfera de su alma Por eso que no van A hallar la verdad Del asunto No se les va a revelar Ni siquiera Que hay un mensajero En el tiempo del fin Ni siquiera De que el bautismo Es en el nombre De Jesucristo Porque ellos van En la esfera De su intelecto En la esfera De su razonamiento Y el libro Queda cerrado a ellos Pero cuando usted va A la Biblia En la esfera de su alma La Biblia se lee De una forma Diferente A la humana Si diferente Porque la Biblia Fue escrita Para el hombre Y el hombre No es el cuerpo El hombre No es el espíritu El hombre Es el alma El cuerpo Es lo que el hombre Usa Son solo medios Que el hombre usa Pero el hombre Real es el alma Por eso cuando Vimos que Jesús Habló Y dijo El hombre vivirá Por toda palabra Que salió de la boca De Dios Está hablando del alma La única manera De que el alma Despierte De que el alma Venga a escena Es por la palabra De Dios Y cuando el alma Viene a escena Entonces recién Va a empezar A activarse Todo lo que en el alma Hay Todo lo que en el alma Está diseñado Porque hay un El ver que hoy tenemos Es solo un ver Sustituto del verdadero ver El oír que tenemos Es un oír sustituto Del verdadero oír Si Todo lo que tenemos Solo es sustituto El entender que tenemos Es un entender sustituto El pensar Es un pensar sustituto Por eso que se puede Pervertir Porque lo original No se puede pervertir ¿Por qué pudo pervertir A la mujer? Porque no era Un producto original No estaba en la creación Original Pero lo original No se puede pervertir Por eso que mientras Nosotros vivimos En el mundo del espíritu El Satanás puede seguir Trabajando y pervirtiéndonos Y pervirtiéndonos Y más degradándonos Pero cuando nosotros Volvemos al pan Por el cual el hombre vive Lo cual es la palabra De Dios Y viene a escena El verdadero ver El verdadero entender El verdadero pensar Eso ya no se puede pervertir En ese mundo vivió José Por eso que no había Nada que lo pervierta En ese mundo vivió Daniel No había nada Que lo pervierta Porque cuando uno opera En ese mundo Lo cual es amor En ese amor Ya no se goce En la injusticia Ese amor ya no busca Lo suyo Ese amor se goce En la verdad Aleluya Nunca se jacta No es calcioso No es soberbio No es altivo Esa es la esfera Del mundo del alma La vida cristiana Es sobrenatural Por eso que la palabra De Dios Revela esas cosas Mire el mensaje De comunión Del año 62 4 de febrero Párrafo 101 Dice así Y eso es lo que pasa Hoy día con la gente Eso es lo que le pasa A la iglesia Tenemos tantas vacunas Infantiles de teología Humana Entendimiento humano Es el problema Dice A grado que estamos Todos rociados Lo que necesitamos Es la vacuna de Dios De la palabra de Dios De Señor Dios ¿Te da cuenta? La necesidad También son vacunas Lo otro Pero son vacunas Para mantenernos En el error Es como las medicinas Químicas Solo son para Solo son calmantes Y para darnos Una salud temporal Si Pero va trabajando Y degradando Más partes del cuerpo Entonces dice Lo que necesitamos Es la vacuna de Dios De la palabra Del Señor Dios Porque el hombre Vivirá diariamente Diariamente O sea Jesús dijo El hombre Vivirá por toda La palabra de Dios La revelación Es diariamente El hombre Vivirá diariamente Por esa clase De alimento Diariamente El verdadero hombre Cuando la palabra De Dios Es la decisión Para el creyente De hacerlo Protagonista Claro El beneficio Primero que viene Es entendimiento Oye mira Aquí dice Mira aquí dice Y mira esto Y mira esto Y empieza a luchar Y a pelear Y a no se deje Engañar Y de hecho Al falso No le gusta El falso Quiere que la gente Siga ahí Dejándose aplastar Y sin decir nada Si Cuando el falso Ve un creyente Que se ha creído Ese Porque ellos No están acostumbrados A ver la reacción Satanás no se ha acostumbrado De ver al pueblo Reaccionar Satanás está acostumbrado Seis mil años De apalear al pueblo Y que no corresponda Porque por seis periodos El amo El amo podía Esclavizar al esclavo Y darle palo Todos los días Y ahí el esclavo No decía nada Pero en ese séptimo año Si Si el amo Quería levantar el palo Ya no podía Porque el amo Ya levantaba la cabeza El esclavo Levantaba la cabeza No me puedes tocar Y como odiaba Ese día de jubileo Como odiaba Ese trompetito Y porque ya estaba Acostumbrado a dar palo Todos los días A ese Así molesta Ve a los falsos No están acostumbrados A ver al pueblo Despertar a la verdad Ya no les gusta Ver al pueblo Que hable Lo quieren siempre Calladitos Lo quieren siempre Ahí atados Si Caso no entienden Que es la hora de libertad Que es el año Del jubileo Así les duela Así les moleste Es algo que no Va a quedarse Las cosas como están Del pueblo Va a hablar Su promesa Su día Su bendición Su libertad Entonces el hombre La vacuna de Dios Que es cuando usted Decide Decide Entrar a la palabra De Dios Todos los días El resto de su vida Usted empieza A entrar en un tratamiento Con el gran médico Un médico Que no solo va a sacar Enfermedades naturales Ah hermano Lo va a curar Hacia vida eterna Va a quedar sin efecto Hasta el aguijón De la muerte Estoy en tratamiento Con tal clínica El médico Más famoso De tal lugar Cobra bastante Pero tengo plata Para pagar Oh hermano Pero Puede tener el tratamiento Con el que de verdad Es el mejor Y el va a darnos El tratamiento De la vacuna verdadera Pero eso si Siga el tratamiento Aplíquelo todos los días De su vida Diariamente El hombre vivirá Por esa clase de alimento Escuche Para que Para que es ese alimento Que hace Que sucede Que ocurre Para que El hombre vivirá Diariamente Por esa clase de alimento Para que Para establecer En su alma Para establecer En su alma Una vacuna Contra las enfermedades Espirituales Que están fluyendo Y saltando Por todo el país Aleluya ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Lo que es la palabra De Dios? ¿Dónde va a establecerse? Eso es lo único Con lo cual Va a tratar Su alma Y si el alma Suya No es despertada Y no es alimentada Amor Amor divino Amor de Dios Nunca puede estar En una persona Sin la palabra Sin la palabra Sin la palabra Sin la palabra Allá del sé Y tomando Y tomando Mateo 25 Esa no es la escritura Esa no es la escritura Para él Esa es la escritura Para uno Después de él No desafía Y toda la gente No sabía Por el mensaje Pero cuando usted sabe Aquí está Por el mensaje Voz de aclamación En Mateo 25 Y la voz De Malaquía 4 5 La voz del séptimo ángel Ah no Se desaparece Ya no dicen más Esas epidemias Se detienen ¿Se da cuenta? Y así epidemias Tras epidemias La palabra de Dios Se irá sacando Fuera de escena No del incrédulo Pero del verdadero Hijo de Dios Aleluya Tantas doctrinas Piensan que tienen Escritura No tienen Si No Tienen para ninguna Doctrina errada La escritura Por eso El hombre vivirá Diariamente por el alimento Por esa clase de alimento Para establecer En su alma ¿Para qué es el alimento hermano? Para establecer En su alma Una vacuna Contra las enfermedades ¿Cuál es la primera enfermedad Que se instaló En el Edén? Se perdió el amor Se perdió la fidelidad Hacia su compañero Es la primera enfermedad Que se estableció Se enfermó tanto en el alma Que ahora salió Esa enfermedad Enseñorarse Y lo sacó ¿Cuál fue la enfermedad? Terminó Creyendo que podía Tener dos maridos Esa es la enfermedad La primera La que trajo la caída ¿Qué va a vacunarnos Contra esas enfermedades? La decisión De hacer protagonistas Diariamente El resto de su vida Ay hermano Lo primero que usted viene Entiende muchas cosas Muchas verdades Pero no solamente Es conocimiento Es medicina Es alimento Que ya no puede Dejarlo fuera de su vida El resto de su vida ¿Para qué? Para que nos sane Completamente Porque puede que nos sanó De muchas cosas Y puede que usted No podía ni mover la lengua Ahora puede que ya está Puede hablar ya Pero no se detenga Hasta que se levante Y pueda caminar pues No se detenga Aleluya Con razón Pablo dijo Nada vale Porque todo lo demás Oh hermano Se puede lograr Uno puede ser muy bondadoso Puede ser tantas cosas Pero hermano Sin ese amor Y amor no viene A otro lugar Que no sea el alma Porque ese es el real ser De ahí se cayó Y todo eso viene Por la palabra de Dios Aleluya Leamos otro paráfro En el 103 Dice mucha gente Dice mi iglesia Dice que uno Tiene que nacer de nuevo Que uno no tiene Que nacer de nuevo No, no, no necesitas eso Dicen que al saludar De manos Uno nace de nuevo Otro dicen Que al ser rociado Dicen Todas estas otras cosas ¿Cuántas ideas? Porque no faltas A la iglesia No faltan los domingos Ya ¿Si? Pero la Biblia dice Que el bautismo Es en el nombre De Jesucristo ¿Ven? Ahora Usted siga hacia adelante Con esas vacunas artificiales Y así lo desea Y se convertirá En un cristiano artificial ¿Se da cuenta? ¿Qué es algo artificial? Cuando usted tiene Una planta artificial Puede ser de plástico De madera De lo que sea Lo puede pintar Y los colores Y todo Pero no tiene vida ¿Se da cuenta Que lo puede poner ahí Pero no está atado A la tierra? Porque no tiene nada Con que jalar De la tierra Su alimento El cristiano artificial No tiene nada Con que jalar De la palabra Su alimento Porque el cuerpo Y el espíritu No jalan De la palabra Solo usan la palabra Usan la tierra Para sentarse ahí Para poner la macetera Ahí del árbol artificial ¿Si? Para simular Que le echo un poco De tierra Y lo planto ahí Para simular Que es de la tierra Pero no tiene Ni una raíz Nada de vida Para jalar De la tierra Su alimento Así es el cristiano Artificial Él tiene la palabra De Dios Pero no tiene Ni una fe No tiene ninguna raíz Para jalar De la palabra De Dios Su alimento Él se alimenta De las cosas artificiales Que son la doctrina Del hombre Si Por eso es que Por eso es la condición Tan débil Entonces será un cristiano Artificial Ven Y uno no desea eso No se puede obtener La vida Sino solo por Cristo Y que hace Su palabra Hermano Y si otro y todo Lo dice con la palabra De Dios Que hace Que hace Eso debe usted entender Que hace No lo siente No lo ve No le parece Pero que hace La palabra de Dios Nos desarrolla El cuerpo espiritual Nos hace fuerte Mientras tenemos Comunión con él Para así Resistir al diablo Eso Solo hace La palabra de Dios Por eso Que uno se mueve Por ese compañerismo No lo hace No lo hace la iglesia No hay nada más Que lo pueda hacer ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Por eso decía Si en la palabra De Dios Hermano Usted puede hacer Tanto Pero no puede Amar a Dios No puede quedarse Fiel No puede La palabra de Dios Y usted no habrá Una relación Jamás Entonces Si no hay ese amor De nada Sirve Está uno perdido ¿Qué va a llevarnos A ese amor? ¿Qué va a llevarnos? ¿Qué va a llevarnos? La palabra Dios es el único medio Que va a trabajar hasta Curarnos de toda enfermedad Una vez que una persona Está sana Él puede estar ahí acostado Y de repente Ya puede hablar Y dice Yo puedo Le dice Oye está bien sucio Tu casa Si, si yo puedo barrer ¿Cuántas veces yo barrio? Yo si puedo barrer Solo va a decir Pero nunca lo va a hacer Porque no tiene la fuerza Para ello Oye fui a tu huerto Y está todo lleno De hierba Está seco Falta agua Si, si Yo puedo regarlo Y puede tener El deseo de hacerlo Puede tener las ganas De hacerlo Pero no puede Moverse Hacerlo Pero cuando Su salud Empieza a ser completa Ya no tiene que estar Dice y dice Yo puedo barrer Yo puedo barrer Yo puedo barrer Eh, yo puedo barrer No Él se mueve Coge la escoba Y usted empieza a ver El resultado Antes de eso Yo puedo limpiar mi finca Yo puedo limpiar mi huerto Yo puedo hacerlo Yo puedo hacerlo Yo puedo regarlo Si, yo sé que lo puedo hacer Cree que algún día lo haré Si Pero cuando hay salud Él va y lo hace Y usted ve el efecto de eso Entonces el profeta dice La palabra de Dios Trae esos recursos Para hacer frente a Satanás Para vencerlo ¿Cuál es la propuesta De Satanás? Enamorarnos él La propuesta de Satanás No es apalearlo No es No No dice que conquistará El reino con halagos La gente va Tiene el concepto Errado de Satanás Piensa que Satanás Está detrás de usted Oh, insultándolo Tratándolo mal Atacándolo No Él solo atacará Al novio Pero a ella La quiere enamorar La quiere engañar Porque la quiere usar Para sus propósitos ¿Cómo se va un hombre Detrás de una mujer? Se va Ey, horrible Te odio Te detesto Te quiero acabar Así no va detrás De una mujer un hombre ¿Se da cuenta? Él se va de otra manera Silvos delicados Ey, y todo delicadito Y acomedido Si, tal vez se le cayó Por ahí lo que va llevando Se va con toda movilidad Y te ayuda a llevar Si, un hombre Que le quiere hacer daño Actúa así Un hombre que quiere Arruinar a esa mujer casada O esa que tiene su novio O quiere corromper A esa muchacha Y quitarle su moral Actúa todo amable Así es Satanás Él viene tan amable Desde el púlpito Se para ¿Ve? Y suelta sus mentiras Sus cosas falsas Para establecerlo En la gente Para derrotarlo Para que nada Lo que hagan Pueda tener valor Y sea una pérdida de tiempo Nada más Conquistar el reino Con halagos ¿Cómo venceremos? ¿Cómo seremos libres? Hay una vacuna Para eso Aleluya Hay una vacuna Y es la palabra de Dios Diariamente Diariamente No solamente Se alimenta mi intelecto No Es alimento ¿Qué más? Es fuerza Es poder Aleluya Para poder resistir Al diablo ¿Qué es? El profeta Dice Ese es lo mismo Que Jesús dijo En San Juan 15 7 Mire el párrafo 113 Si vosotros Permaneceréis en mí Y mi palabra Permanecer en vosotros Entonces Entonces Esa es la condición Permaneceréis en mí Y mi palabra Entonces pedid Lo que queréis Yo será hecho ¿Se dan cuenta Después de eso Señor Yo oro Yo te pido Yo te lloro Señor Si quieres ayuno Si quieres hago esto Si quieres hago lo otro Dios dice No te pido eso Solo te pido Que permanezcas en mí Y mi palabra Permanezca en ti Pero Señor Yo en vez de eso Yo estoy orando Estoy ayunando Hago vigilias Hago sacrificios Hago ofrendas Yo no te pedí eso Pero engañadores Oh quieres que Dios Te bendiga Quieres que Dios Te prospere Quieres esto Trae tu ofrenda Trae esto Trae lo otro Y solamente Darlos Un calmante temporal Para sus problemas Para sus dificultades Pero Dios quiere Traernos la realidad De la que Pablo Está hablando Una condición Que si yo tengo amor Oh hermano Dice Que si yo tengo amor Vuelva a leer Estas cosas En 1 Corintios 13 Cuando el creyente Logra operar En ese mundo Mire la realidad Que toma lugar Si él tiene amor Dice Es sufrido Camazo Oh cuando Cuando viene un problema Él va a estar desanimado Por Dios No Él también es sufrido Por situaciones En situaciones adversas Sigue amando a su Señor Situaciones difíciles Sigue amando al Señor Como José Como Daniel Como el mismo Job ¿Qué más? Es benigno Si Entiende Lo que él hace Lo que Dios ha hecho Por él Y él responde a ello No tiene envidia No le molesta ver Que sus hermanos avancen No le molesta ver Que otro predicador avance No No tiene envidia Que bueno una persona Que tenga estas cosas Dice Lo siguiente No es jactancioso Por eso cuando usted Lo ve a una persona Jactarse Que yo soy esto Yo soy lo otro Como decía el profeta Es una enfermedad espiritual Es falta de sangre Es anemia ¿Qué es? Pero eso viene Por falta de amor ¿Cómo curamos la anemia? Con amor a Dios Porque amor a Dios Ya no tiene jactancia En otras palabras Ya no tiene anemia espiritual Porque eso era lo que era Anemia espiritual ¿No? Leímos eso Si no lo volvemos a leer Aleluya Ese es el mensaje Imágenes de Cristo El párrafo 86 Recuerde Solo es la persona Que está enferma La que necesita atención La que necesita servicio Solo el enfermo Es el que requiere atención Y cuando usted vea Un predicador Y no solo quiero limitarlo A los predicadores Sino también A todos los miembros De la iglesia Que requieren atención Y dicen Cuando usted lo ve decir Yo soy alguien Yo soy el ángel Hermano Yo soy esto Yo soy lo otro Cuando usted ve a alguien Jactarse Es porque no tiene amor Pero dice El amor no es jactancioso Hermano Pero liberarse de la jactancia Liberarse de la jactancia Es un poder tan grande Porque la jactancia Mire según el mensaje Lo que es Cuando él dice Yo soy alguien Recuerde Esa es una persona Espiritualmente enferma Bueno es una enfermedad Pero que clase de enfermedad es Necesitan atención Necesitan atención Del Espíritu de Dios Que les de algo Que saque ese tipo De actitud fuera de ellos Y sane sus egoísmos Y de sus grandes ideas Y de sus yo soy grande Y tú no eres nada El Espíritu Santo Nos hace a todos iguales Es demasiada enfermedad espiritual Anemia Que es la jactancia Anemia Pero el amor No tiene jactancia En otras palabras Una persona que tiene amor Tiene salud No hay anemia No hay ningún virus No hay cáncer No hay anemia No hay nada ¿Se da cuenta? Una persona que vive Amando a Dios Amando a su palabra No va a tener Esa anemia espiritual Esa enfermedad espiritual ¿Se da cuenta? Entonces dice No es cactancioso el amor No se envanece Nunca Jamás Que yo soy esto Piénselo ¿Por qué? Fue la falta de amor Primero la serpiente Tuvo que perder su amor Por su creador Tuvo que perder Su respeto por su creador Su respeto por Adán Tuvo que realmente Su amor por la mujer No era verdadero Era falso ¿Para qué? Para jactarse Para jactarse Que en una relación Se da cuenta Cuando Satanás Le envió Como él era un mensajero Del diablo A la serpiente Un mensajero del infierno Le ofreció una relación Con él Un mensajero del infierno Siempre ofrecerá A la iglesia Una relación con él Esa es la característica En el Edén Un mensajero del infierno Le ofrecerá a la iglesia Una relación con él Como esposo Ese es el Génesis Esa es la enfermedad En la que entró Esta serpiente Entonces empezó A jactarse Y exaltarse a él Para ella Para que ella Se impresione de él Y lo reciba a él Y diga Que tremendo Este mensajero Si Es una gran Y terrible enfermedad Las jactancias Porque eso es lo que La serpiente hizo ¿Dónde terminó Esa enfermedad? Perdió todo su cuerpo Toda su gloria Terminó la maldición Con Dios Lo juicio de las copas La ira de Dios Es terrible la jactancia Detiene a la gente Puede ser en cada área Hermano En cada área Sea como predicador Sea como creyente Como padre Como madre Como músico Como cantante La jactancia Es lo que detiene Corrompe Destruye Arruina Desde el principio Pero este amor Dice no es jactancioso No se embanece No hace nada Indebido No busca Lo suyo ¿Cómo puede un predicador Decir yo les tolero Que ustedes fallen Que ustedes caigan Que se desalicen Pero no falten A la iglesia Ahí si no les tolero Ahí si no les perdono ¿Se da cuenta? ¿Por qué valorar Valorar Que es indispensable Escucharme a mí Pero no mantener Su fidelidad Y su respeto a Dios Pueden fallar Pueden deslizarse Pueden traicionar A Dios Pueden traicionar Y pisotear El testimonio Del evangelio Pero eso si Que falten A no escucharme A diciéndoles Perdono ¿Se da cuenta? Parece sencillo Pero vivimos En un día Donde la desgracia Y la obra Terrible del enemigo Avanzó Pero hermano Hay una vacuna Que si funciona Es la palabra De Dios Si funciona Si sana Aleluya ¿Por qué es tan triste Las cosas? Como decía un hermano Que ahí llegaba El pastor Hermanos Estamos hablando Del mensaje Les traigo saludos De mis dos esposas Una es la natural La otra es la La otra es la iglesia Mi esposa Y ambas Les envía saludos ¿Se da cuenta? La blasfemia ¿Se da cuenta? La enfermedad Tan crónica En la que la gente Está y no lo ve Nada malo Pero esa novia Esa novia Debe llegar a ser Tan pura Ni un coqueteo Con nadie Y ningún mensajero Enviado de Dios Tuvo esa actitud La serpiente Si pudo haber dicho Yo tengo mis dos mujeres Claro Eva era una La otra era su pareja El primero En Digámoslo así El primero En dar saludos A esas dos mujeres Era la serpiente Y después Dijo la simiente De Caín No tenía sus mujeres Esa de Sila Pero que osadía Que atrevido El enemigo Pero son enfermedades Que se necesita Es falta de amor Porque el creyente El que Dios envía Primero tiene que llegar A este nivel Para amar Primero a Dios Y luego Amar Y ser celosos Con ese pueblo Ver y vigilar Que solo ame A su pareja Jesucristo Pablo eso es lo que dijo Entonces No es que acto ansioso No hace nada indebido Se da cuenta Una persona que tiene amor Se da cuenta el beneficio Es como dice Cuando tú tienes dinero Nunca más vas a estar Ya Tal vez Suplicando Que te lleven en auto Puedes pagar un taxi Puedes Comprar tu auto Lo que sea Puedes hacer lo que quieres Si tienes dinero Puedes pagar los servicios Que necesites Te soluciona muchos problemas Entonces ¿Cuál es la solución Para los problemas? Que trajeron Adicen a la caída Y la desgracia En el mundo En el que el mundo está El amor A la palabra de Dios El amor por Dios Ese amor Ya nunca más Hará nada individuo Que más Nunca más busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Oh hermano Se goza de la verdad Fuera de eso La palabra La verdad No será Algo que nos atrae Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Nunca deja de ser El amor La profecía se acabará Se serán las lenguas Y la ciencia se acabará Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Más cuando venga lo perfecto Entonces lo que se emparte Se acabará Pero ese amor Nunca dejará de ser ¿Se da cuenta? El objetivo A donde debemos llegar Esa es la realidad Por eso ¿Qué nos va a llevar ahí? Es una decisión Personal De tomar la palabra De Dios ¿Qué? De paso Mientras va abriéndole los ojos Y va mostrándole El error Y las cosas En las que usted ha estado metido Y las que usted pensaba Que era correctas Le va lavando Le va levando Pero también ¿Sí? Va sanando Toda su salud espiritual De su alma ¿Sabe dónde terminará? Terminará Despertando Una vez que el alma Completamente Es curada Es sanada ¿Sí? Entonces empieza a instalarse Una vez que la casa Está terminada Pintada Todo ¿Sí? Entonces usted empieza A instalar las cosas Para su comodidad Tal vez una mesa Tal vez silla Tal vez cama Tal vez la cocina Tal vez Todo lo que necesite Cuando usted entra Puede vivir ahí Entonces lo mismo Que opera alguien Que llegó a esa realidad En su relación con Dios Mire las cosas Mire los logros Pero cómo llegar ahí Porque pasa el decir Tienes que tener amor Para nunca caer Para nunca fallar ¿Cómo? Estamos mostrando En el mensaje El medio por el cual Vamos a llegar A operar en nuestra alma Es la palabra de Dios La palabra de Dios Es el alimento La palabra de Dios Es la vacuna Contra toda epidemia Contra toda plaga Del infierno Para regresarnos A esa condición De donde vino La caída A esa condición Donde estaba la pareja Que Dios dejó Aleluya Podemos mirar Esas cosas Permítanme leer El párrafo 114 Del mensaje Comunión Para mirar ¿Cómo hermano? Por eso Cuando mirábamos ayer Que el pueblo Se moverá Del este Al oeste Buscando ese compañerismo ¿Por qué? Porque entiende Que debe Tal vez yo No tengo la fuerza Para sacar la medicina De la palabra de Dios Me falta un poco Allá Pero sé que tal hermano Tiene abundancia Voy que me Que me ayude un poco Y luego cuando usted crece Dirá Fulano le falta un poquito Y como me sobra a mí Aquí un poco Voy también a ayudarlo Al de allá Porque un día Alguien me ayudó a mí Entendiendo Hermano Esta vacuna Para traer de regreso La vida cristiana Como debiera haber sido siempre Entonces dice aquí El párrafo 114 Ahora permítame terminar Al decir estas palabras Antes de pasar a la mesa De la comunión La sangre y el cuerpo Del Señor Mezclados con fe Que la sangre y el cuerpo Eso es El espíritu Y la palabra El espíritu Y la palabra Mezclados con fe Equivalen a la vida eterna El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Yo lo resistiré En el día posterior Ahí lo tienen ¿Qué es? La comunión del Señor La palabra Y el espíritu Esta vida Está en la sangre La palabra Y el espíritu Equivalen a la vida eterna Por medio de la fe En el Señor Hermano ¿Cómo vamos a ir A vida eterna? La palabra Y el espíritu Es lo que equivale A vida eterna El espíritu santo Siempre se moverá Donde la palabra De Dios se mueve Siempre Cuando dieron la bienvenida A la palabra de Dios Que predicó Jesús Y se sentaron juntos Y unánimes En esa palabra Entonces el espíritu santo Vino a sus vidas Entonces fueron Los verdaderos testigos Del reino De Jesucristo Aleluya 116 Parrafo 116 Converse usted Con su palabra Porque si permanecer En mi palabra Permanecer en vosotros Si mi palabra Permanecer en vosotros Entonces pedir lo que queréis Y os será hecho Cuán hermoso Ahí está la verdadera comunión Con la palabra y con el espíritu Con fe para mantenerlos En alto Pedir lo que queréis Y Dios será hecho Observe La forma en la que podemos Nosotros tener acceso a Dios Tener gracia para con Dios Que nuestra oración Pueda ser oída Si Por eso Jesús dijo Os enseñaré a orar Y lo primero que deberían pedir Por lo primero que deberían orar Es que el reino de Él Se establezca en nosotros Y el reino de Él Es la palabra de Él La instrucción de Él El liderazgo de Él Eso Porque si la palabra de Dios No está en nosotros No como un conocimiento De geografía O de matemáticas Que solo lo uso cuando quiero Sino como el Señor Como el reino Como el líder De nuestra vida Entonces Puedes salir a gracia con Él Pide lo que quieras Moviéndose de esa manera Entonces se da cuenta Cómo trabajó Eliezer Lograr despertar Un interés En una mujer Que pueda amar a Isaac Para matrimonio Para que pueda amarlo Con una decisión Que nunca más Habrá otro hombre para ella Ese es el trabajo de Pablo Es el trabajo de cada predicador Debería amar Porque esa es la salida De eso consiste el Evangelio De eso consiste el plan de redención De lograr Enamorarse de ese varón Porque si nosotros Solamente vamos a Él Por lo que Él tiene Porque hay predicadores Hay como hoy día Este mundo Mujeres interesadas Pula no tiene carro Ay ya bueno ¿Se da cuenta? Ese es el mundo ¿Se da cuenta Cómo está la mujer Ahí afuera? De repente fulano Le habla No tiene nada De pronto lo ve En un carro nuevo Así Así sea horrible ¿Sí? Pero por lo que tiene ¿Se da cuenta? Por lo que tiene Igual el hombre No importa La mujer sea Sea como sea Tenga el peor carácter Que tenga Contarle que sea hermosa De apariencia Así sea rebelde Sea lo que sea Contarle que sea hermosa Eso es lo que busca Y la mujer nada busca A ver que tiene Es el mundo de afuera Pero eso revela La condición En la que la gente Se acerca a Dios Está buscando una mujer Hermosa Pero no solo eso Está buscando un carácter Hermoso Está buscando gente Con decisión Para cuadrar Con el requisito De Dios Y su palabra Aleluya Aleluya Entonces cuando nos vemos Nosotros mucha gente Acercándose De esa manera ¿Sí? Acercándose solamente Por lo que él tiene Y gente se acercará Y obtendrá muchos recursos Porque él es bueno Él es bueno Piénselo Pero es la ignorancia La gente acercándose Señor Necesito poder Para predicar Toma Señor ¿Qué quieres? Si él va Julano viene a tu casa ¿Qué quiere? ¿Quiere dones De lengua De ángeles De hombre Bueno Toma Quiero dones Para echar fuera demonios Hacer milagros San Mateo 7 Toma Toma Pero ahora al final Vamos a llevar a cabo El plan de redención Ah Señor Yo quiero entrar ¿Y por qué? Es que yo he hecho fuera demonios Es que yo hice esto Pero si son el requisito Por eso Pablo dijo Aunque yo diera mi cuerpo Para ser quemado No es el requisito Aunque yo tuviera fe Para trasladar monte No es el requisito Aunque yo hablara En lengua de ángeles No es el requisito Aunque si era milagro Aunque Señor yo hablaba misterio Si era un tremendo predicador Tampoco es el requisito ¿Cuál es el requisito? Nunca los conocí Si No los conocí Por eso quedan fuera El requisito era Matrimonio El requisito era Una mujer que venía Para intimidad Con ese Varón Pero no No con otro de por medio Solo con él Porque también entró En intimidad La novia de Adán Pero Después de tener intimidad Con el otro Nunca llevó Virginidad sagrada Para él Por lo tanto No tenía Ve usted Una maternidad sagrada Porque había tenido Una actitud No femenina No sagrada Ante otro hombre Si Había sido femenina Había sido Ve usted Toda Abierto su entendimiento Y todo ello Para otro No para Adán También llegó a intimidad Pero de la manera errada Por eso que el mundo cayó Observe ¿Cuál es el final logro? ¿Cómo debería llegarse? Leemos aquí en el libro de Rújo Para terminar Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3 del libro de Rújo Después le dijo Su suegra Noemí Hija mía No es de buscar Hogar para ti Que te vaya bien No es vos Nuestro pariente Con cuyas criadas Tú has estado Y aquí que la viente Esta noche La párrafa de las cebadas Te lavarás pues Y te ungirás Vistiéndote tus vestidos Irás a la era Mas no te darás a conocer Al varón Hasta que él haya acabado De comer y de beber Y cuando él se acueste Notarás el lugar Donde se acueste E irás y descubrirás Sus pies Y te acostarás allí Y él te dirá Lo que hayas de hacer Ella respondió Todo lo que tú Me mandes haré Respondió pues Descendió pues A la era E hizo todo Lo que su suegra Le había mandado Y cuando vos Hubo comido Y bebido Su corazón Estuvo contento Se estiró A dormir A un lado Del montón Entonces ella Vino calladamente Y le descubrió Los pies Y se acostó Y entonces Y aconteció Que a medianoche Se estremeció Aquel hombre Y se volvió Y aquí una mujer Estaba acostada A sus pies Entonces él dijo ¿Quién eres? Y ella respondió Yo soy Ruth Tu sierva Extiende el borde De tu capa Sobre tu sierva Por cuanto eres Pariente Y cercano Él dijo Bendita seas tú De Jehová Hija mía Has hecho mejor Tu postre bondad Que la primera No yendo en busca De jóvenes De los jóvenes Sean pobres O ricos Ahora pues No temas Hija mía Yo haré contigo Lo que tú Digas Pues toda la gente De mi pueblo Sabe que tú eres Que eres Mujer virtuosa Observe Esta respuesta De este pariente Y observe Lo que Jesús Dijo que respondería A esta gente Aquí en San Mateo Capítulo 7 Aquí también la gente Llega al mismo Redentor Porque allá Vos Era tipo De Jesucristo Y llegan pidiendo Redención Y aquí en San Mateo Capítulo 7 Dice Dice Jesús En el versículo 21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Ese entrará La voluntad de vos Está siendo hecha Y va a entrar a su mundo Muchos me dirán En aquel día Muchos van a llegar También a él Pero no van a llegar Como Ruth Pidiendo matrimonio No van a llegar Como Ruth Deseando Amarlo Deseando unir Su vida a él Diciéndole Que él es La escogencia De ella Diciéndole Que no hay lugar En su vida Para otro Y diciéndole Por qué Diciéndole Porque no hay Nadie más Quien pueda ser Redentor No hay nadie más Quien pueda liberarme No hay nadie más Quien pueda amarme Como tú Pero otra gente Se acerca Dice a él Al mismo De qué manera Muchos me dirán Aquel día Señor Pero nosotros Provejamos en tu nombre Se acercan Confiando Su confianza Porque oh El Señor Me dio dones Para profetizar Eso significa Que me va a hacer Entrar Otros se acercarán Diciendo Señor En tu nombre Echamos muchos Demonios Fuera Otros se acercan Diciendo En tu nombre Hicimos muchos Milagros Que le dijo Pero habrá otra Que se acerca Que quieres Que haces ahí Quiero matrimonio Quiero redención Quiero vivir Para ti Pero otros se acercan Es que yo Eché fuera demonios Eso tiene que darme Entrada Es que hice milagros Es que profeticé Entonces dice A ella le dijo Bendita seas Hija mía Porque esa era La voluntad de vos Pero aquí dice Que Que les declarará Entonces Les declararé Nunca os conocí Apartado de mí Hacedores de maldad Se da cuenta Dos respuestas Nunca os conocí Apartado de mí Hacedores de maldad Usted sabe Que el lenguaje Conocer en la Biblia Tiene que ver Con intimidad Porque conoció Adán a su mujer Y tuvo un hijo Y volvió a conocer Y tuvo a Z Si Ellos se acercaron Se da cuenta Solamente por los dones De Dios Por las riquezas Que Dios tenía Por ministerios Poderosos Mucho predicador Se acerca y quiere Tener una iglesia Solamente por estas razones Por ser un ministerio Poderoso Por jactancia Por profetizar Por hacer milagros Por que hayan En eso su contentamiento Pensando que por eso Van a entrar Pero la forma correcta De entrar Y de acercarse a él Es por matrimonio Es por amor Es para amarlo a él Observe Aquella Que tipificó Al pueblo de Dios Que va a ser redimido La instrucción La enseñanza Y lo que sus oídos Empiezan a oír No llegó ella Porque se le ocurrió Por inspiración Por instrucción Por instrucción Ella llegó No es vos Nuestro pariente Con cuyas criadas Tú has estado Mira la hora En la que es Este es el día En que él avienta Esta noche La parva de las cebadas ¿Sabes qué? Lo instruye Y le dice Te vas a lavar Él no va a aceptar Una mujer sucia Te vas a ungir Vistiéndote tus vestidos Irás a la era No cualquier mujer Pues no puedes irte De cualquier manera No puedes irte Con cualquier actitud Ella empieza A ser instruida Que debiera prepararse Para matrimonio Se da cuenta Que el predicador Debiera enseñar eso Que su iglesia Debiera prepararse Para matrimonio Para ir a la presencia De Dios Como una mujer Enamorada Para decirle A él Yo no seré Como la novia de Dan Yo no te voy a fallar Yo quiero Unirme contigo Yo no quiero Buscar solamente El bien No quiero que me des Nada No busco tus bienes No busco tus riquezas Porque sé que lo tienes Pero yo te quiero a ti Pudieras escoger A otro Dijo vos Pudieras haber prestado Atención a otro Pero bendita seas Hija mía ¿Dónde está la bendición? Con razón dijo Pablo Si no tuviera amor De nada sirve Puedo echar fuera Milagros Demonios Puedo hacer milagros Puedo tener gran fe Puedo trasladar montes Pero si no tengo amor Él no me va a aceptar Porque el plan de redención Es amor Porque de ahí se cayó Ese amor fue atacado Fue destruido Y Dios se propone Restaurar en su novia Cuando me ames Yo voy a esperar Yo voy a entrar en matrimonio Hasta que haya una Que me ame Estoy dispuesto a compartir Todo mi mundo Toda mi vida eterna Todo mi reino A darle el hogar Más feliz Solo pido un requisito Nada más Si Solo un requisito Amor Nada más Porque con ese amor No hará nada indebido Nunca buscará lo suyo No será una interesada No usará los bienes De él para pervertirse Eso es lo que Dios Reclamaba a Israel Yo te di mis bienes Y luego los has usado Con tus amantes Le decían No, no Estos recibieron Muchos bienes de Dios Pero No lo amaron No buscaron a Dios Por intimidad Por fidelidad No lo buscaron a él Por un compromiso serio ¿Se da cuenta? Es diferente Cuando una mujer Se acerca por ahí De repente A la tienda A comprarle Algún negocio O a sacarle algún crédito Tal vez de algún artefacto Lo que sea Pero es diferente Cuando se acerca Por compromiso Tú sabes Que se trata Con esa persona Es diferente En la próxima Ella puede ir Comprar a la otra tienda Aunque se medio Se moleste El de la tienda Del frente No hay problema ¿Ve? Y esa es la de pasar La molestia Porque hay algunos Que se molestan ¿Sí? Pero se da cuenta Que no puede decir La próxima semana Me voy con otro Luego volveré A la de pasar El enojo ya Es el entendimiento Que debe recibir Cada creyente Que la relación La relación A la que viene A llamar Eliezer Es una relación Que ya no hay marcha atrás Es una relación seria Es una relación Decidida Es una relación Que no hay marcha atrás Por eso dice Basados en ese amor Entonces Ya no hay Marcha atrás Entonces no hay Nada indebido Que se hace Esa es la forma En la que regresó La novia A redención Esa es la forma En la que debe Ser instruido El creyente En este día Esa es la realidad En la que debe Operar La vida cristiana Cada creyente Porque fuera de eso Debemos decir Como Pablo Si no tengo amor Nada soy Amor Por la vida Que Él me da Amor Por el compromiso Que Él me ha propuesto Mientras estoy En mi jornada En la tierra Pero ya me propuso Matrimonio Por lo tanto Yo debo mostrar Fidelidad Mientras cruzo Mi jornada Aquí Ante todo Otra propuesta Como dijo vos Puedes haber Prestado atención A otros Pobres Ricos Viejos Jóvenes Pero bendita Sías Hija Mía Te quedaste Fiel Yo esperaba Eso Porque muchas Mujeres Seguro querían Matrimonio Con vos Pero se acercaban Por lo que Él tenía Entonces Pablo dijo Si nos acercamos A Dios Solo por lo que Él tiene Y podemos Tener grandes Cosas Y podemos Tener resultados Porque Él es Muy bueno Él comparte Todas esas cosas Que la gente Va y lo pide Entonces la denominación Dice mira Él nos ha bendecido No dudamos Eso Oh el Señor Nos ha bendecido Hermano Mira lo que Tenemos No dudamos Eso Pero para la Redención Para la hora Final Si no tengo Amor Nada soy De nada Me sirve Aleluya Esa es la realidad Final En la que Debemos operar Como tomará Lugar ese amor Solo se activa En el alma Y como traer A ese Nuestra alma Saludable Llena de vida Por decisión De diariamente Hacer protagonista La palabra de Dios Por comunión Con la palabra de Dios Sabe estas cosas Ahora es decisión Suya de operarla Que Dios le dé La sabiduría La fe La bendición Para operar Su tratamiento Con Dios Para regresarlo Allá A ese amor Que perdió La novia de Dan A ese amor Por ese novio Que es bueno Que tiene un futuro Correcto Para su novia Que de verdad Lo ama No un impostor No uno que quiera Arruinarla su vida Si no tengo ese amor De nada me sirve Porque el plan de Dios Es matrimonio Y no podemos ir A matrimonio Si no hay noviazgo Y en ese noviazgo Es donde se Va a probar La clase de amor Por él Aleluya El enemigo viene Con sus propuestas Viene con sus planes Viene con sus ofertas Que solamente sea El pan natural Nuestro interés Pero habrá una novia Que no le satisface eso Se da cuenta Que Ruth también Se benefició De las riquezas De vos También vos le dijo Come mi pan Toma mi agua También le soltó Sus espigas Sus manojos También dio honra Que no lo molesten Pero ella no quería Solo eso Ella no quería Solo su bendición Ella por entendimiento Entendía Hasta donde podía llegar Ella sabía Que debería llegar A tener amor para él Aleluya Y ella sabía Que debería llegar A poner su mirada Solo en él A apartar su mirada Para él Ella sabía Que debería decirle Esa decisión A él Aleluya El mensaje muestra Que Dios nos escogió Nos eligió Él nos ama Pero ella también Ahora va a hablar Ella necesitaba Instrucción para eso Para una relación Correcta con vos Dios le proveyó Una instrucción correcta Mostrando que Para su novia Dios le proveía La instrucción correcta No es la instrucción De solo venir Y pedir lo que él tiene Porque lo tiene Pero es una instrucción Diferente Es una instrucción Lávate Límpiate Úngete Ámalo Míralo solo a él Piensa en él Él es el Redentor Él debe mirarlo No solamente Como uno que bendice Pero como esposo En él debes pensar Tener un matrimonio Con él No solamente Como un amigo Como uno Que nos ayuda Debes pensar en él Uno con el cual Vas a unir tu vida Aleluya Entonces con razón Pablo decía Si no hay amor De nada me sirve ¿Qué clase de amor? Amor de pareja Amor de novio Y novia Amor que terminará En matrimonio Porque sea cada mensajero Sigue siendo parte De esa novia De esa mujer gloriosa Si Es ese amor Para con él Ese amor Para con Dios Ese amor Que nos hace actuar Y nos pone en el campo De batalla Para Dios Por Dios Fuera de ese Nada soy ¿Cómo va a tomar lugar Eso en nosotros? Nos da en la medicina Nos da el medio Haga protagonista La palabra de Dios Oh hermano También la palabra de Dios Aparte De que está sanando Su alma Aparte Está sanando Su entendimiento Está llenándolo De conocimiento Si Pero va a detenerse ahí No se detuvo Ruth Con el agua de vos Con el pan de vos Con los beneficios Y el cuidado de vos Ella llegó a los pies de vos Y pidió matrimonio Muchos vienen a mí Dijo piden poder Piden milagros Piden tantas cosas Y Pablo dijo Si yo operara eso Y no tengo amor Nada soy No es el amor humano No es el amor solamente De padre De madre No es el amor de pareja Es el amor De una mujer Hacia un hombre Porque somos llamados Para esa mujer Porque el amor De hombre a mujer No se ha perdido Sigue vigente Sigue intacto Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Lo que debe Venir Y traerse a realidad Es el amor De esta mujer Que se perdió De esta novia Que se perdió Porque hubo un astuto Que se metió Y sembró cizaña Contra ese verdadero amor Que debería proyectar Pero al final Hay medicina Hay una vacuna Hay sanidad Para ese amor Que perdió Eva Aleluya Y es ahí Donde debemos llegar Fuera de ese amor Que nada me sirve Nada soy Como toma lugar Por unidad Por comer Diariamente La palabra de Dios No se detenga En ese tratamiento El gran médico No da una receta Por si acaso Es verídico Exacto y preciso En su diagnóstico Y en su Provisión De medicina Aleluya Dios lo bendiga hermanos Vamos a parar acá Aleluya Gloria al Señor Entonces Podemos cantarle Diferente No Pues Vamos a dar opción Que puedan cantarlo Dos Tres cantos A ver Un bar de cantos Si quieren Aleluya Aleluya O tres Todavía Es un poquito temprano Gloria al Señor Aleluya Que Dios los bendiga A todos los hermanos En los diferentes lugares Y pueda ayudar La palabra de Dios Su fe Y su relación Con Él Gloria al Señor Bueno oramos Y luego Amado Señor Jesús Agradecemos la oportunidad Por permitirnos Señor Enfocar nuestra atención En tu palabra Agradecemos Por ello Señor Y suplicamos En tu bondad Y en tu amor Provea Señor Siempre esta atmósfera Gloriosa En la cual Tu palabra Puede fluir Y saltar Esa luz Y ese entendimiento Hacia nuestro corazón Te agradecemos por ello Con toda seguridad Que no volverá vacía Tu palabra Te damos gracias Señor Con la expectativa De logro Que ella producirá En corazones de aquellos Que no sabemos Quienes son Pero Señor Tú si conoces Quienes darán La bienvenida A tu palabra Muchos de ellos Padre Nos has permitido Conocer y tener Compañerismo Gracias por ello Estamos muy felices Señor Porque no es tiempo perdido Compañerismo Con cada uno de tus hijos Que hemos pasado Estos últimos tiempos Señor Gracias por todo ello Señor Y sigue Sigue Señor Trabajando en la vida De cada uno de tus hijos Y que tu palabra Sea los recursos para ellos En el nombre de Jesucristo Nos recomendamos todo a ti Muy agradecidos Señor Por todo Amén Dios los bendiga Aleluya Gracias por ver el video